Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Cueva oscura. La cálida hoguera se balanceó, calentando toda la cueva. Al lado de la hoguera, Kochou Kanae y Kochou Shinobu se abrazaron y durmieron, incluso en un sueño profundo, sus delicados rostros todavía se veían extremadamente cansados. El entrenamiento de combate real de anoche, además de pensar constantemente en respirar y tratar de entrar en el estado de respiración, tan cansado. Estaba tan cansada que mi cuerpecito no podía más. Mientras dormía, el cuerpo se dio la vuelta inconscientemente como si estuviera tocando la parte lesionada del cuerpo, lo que hizo que la durmiente Kochou Kanae Me Gumi soltara un doloroso gemido. Los ojos morados se abrieron como Chanel, y los ojos cubiertos por las largas pestañas todavía estaban profundamente cansados. ¿Despertar? 35. Una voz ligeramente ronca resonó en sus oídos. Kochou Kanae miró hacia un lado, y junto a la cálida hoguera, el esposo todavía vestía un sombrero negro como de costumbre, y todo su cuerpo estaba envuelto en ropa negra que parecía ser 02 oscuridad sin fin. Con una cuchara de madera en la mano, revolvía la pequeña olla en la hoguera lenta y regularmente. ¿Gudón Gudón? En la olla pequeña, había un sonido continuo de comida moviéndose, y un vapor de agua blanco como una niebla se escapaba, trayendo el aroma de la comida y la fragancia de algunas hierbas. Caballeros punto, Kochou Kanae se levantó de mala gana y gritó respetuosamente. Cuando te despiertes, ven y come algo, el entrenamiento riguroso, la nutrición de la ingesta de alimentos del cuerpo debe mantenerse. Una voz apagada y ronca salió de debajo del sombrero negro. Kochou Kanae asintió, pero aún así no pudo evitar mirar a su esposo, el sombrero negro cubría su rostro, por lo que Kochou Kanae no podía ver cómo era el esposo en absoluto. Nunca he visto la verdadera cara del señor. En realidad tengo curiosidad. ¿Cómo será el caballero bajo el sombrero? ¿Será guapo? ¿O será suave? Así, lleno de pensamientos reflexivos, Kochou Chanel se acercó a la fogata y entregó un plato de gachas de carne con fragancia de hierbas que ya había sido servido. Gracias señor. Respetuosamente lo tomó, recogió la cuchara de madera y tomó un sorbo. La fragancia de la comida y las hierbas entra en la garganta junto con el arroz glutinoso y se dispersa en las extremidades y los huesos con energía cálida, proporcionando nutrición para el cuerpo. El cansancio parecía haber disminuido mucho. Levantó la cabeza en secreto y miró al señor. El caballero todavía estaba revolviendo suavemente la olla pequeña con una cuchara de madera, la luz parpadeante de la hoguera caía debajo de la cortina debajo del sombrero negro del caballero, y su rostro nunca se podía ver. Pero un caballero tan gentil, quiere venir, el rostro debajo de esa máscara será incomparablemente, gentil. Sosteniendo el cuenco de madera en la mano, sintiendo la temperatura de la comida en el cuenco de madera, la sensación de calor se transmite a todo el cuerpo a lo largo de la palma. Muy cálido. El señor es una persona muy estricta y también fría, a excepción de Tsuyuri Kanawa que siempre ha sido amable, es muy indiferente a los demás. Pero por qué, creo que el señor es una persona amable. La niña siguió comiendo la papilla de carne que le calentaba el corazón y los pulmones en el cuenco de madera, pensó, tal vez era una cálida sensación de seguridad. Aquí, en el caballero duro, Megumichana siente cierto tipo de seguridad protegida, al igual que su padre todavía está vivo y protegido. El señor Tu se quedó allí, siempre sintiendo que tenía apoyo. ¿Cómo te sientes? La voz ronca interrumpió los pensamientos de la niña, causando que la niña entrara en pánico por un momento, y el cuenco de madera en sus manos casi se cae al suelo. Había un ligero rubor en el delicado rostro de la niña, y de repente se sintió un poco culpable, preocupada de que su esposo pudiera ver sus pensamientos internos. Es solo que hay algunas expectativas inexplicables, sí, si el esposo puede ver su corazón, ¿qué pensará el esposo de Kochou Channaui? El cuerpo todavía puede aguantar. Kochou Channaui bajó la cabeza, ocultó sus pensamientos internos y preguntó en voz baja. No te pregunte esto, te pregunté, ¿cómo te sientes acerca de respirar? Siento que puedo encontrar una pequeña sensación de respiración. Si lo intento por otros dos días, siento que debería poder entrar en el estado de respiración. Kochou Channaui pensó por un momento y dijo. Domina el estado de respiración lo antes posible. 35. Después de decir esto a la ligera, sus ojos se levantaron ligeramente y, debajo del sombrero, sus ojos escarlata miraron fuera de la cueva. Incluso si el sombrero estaba bloqueado, Kochou Channa podía ver la dulzura de los ojos escarlata del señor brillando debajo del sombrero. Siga los ojos del señor para mirar hacia afuera. El cálido sol brilla en la cueva. Una niña pequeña con cabello negro y ojos morados, puntas rosadas, una sola cola de caballo y clips de templo Kochou verde esmeralda con bordes rosados. Está practicando seriamente el manejo de la espada. Un poco de sudor ha aflorado en el rostro delicado y blanco, con una luz reluciente al sol. La voz del niño inmaduro. Uuu, la espada de madera apretada en la mano pequeña siempre se cortará a gran velocidad, la niña no siempre se queda en un lugar y, a veces, salta sus pasos, las botas cortas blancas saltan suavemente. A veces rueda, a veces patea con un pie. Postura flexible. Muestra una variedad de movimientos ultra difíciles. Mirando la mirada gentil del señor Chenna Livaluo. Los ojos de Chanel, por alguna razón, de repente sintieron un poco de celos en su corazón. Ojalá pudiera ser tratado con ojos tan amables por el señor. Chanel parece ser la hija del señor. 35. Finalmente, Kochou Chanel no pudo contener su boca. Tal vez, solo su propia hija la trataría con tanta ternura. En cuanto a por qué Chanel siempre llamaba al señor tío, podría ser solo un hábito. Junto a la hoguera, Sumu, con un sombrero negro, giró la cabeza y miró a esta chica de aspecto delicado. La chica tiene una figura esbelta, una cintura delgada, un busto bien desarrollado. Todo muestra que la niña frente a ella se está desarrollando en la dirección de la madurez continua. No es. Sacudió su cabeza. Kochou Channa y bajó la cabeza, sostuvo el cuenco de madera en la mano y dijo en voz baja. Entonces, ¿por qué, señor, siempre es tan amable con Chanel? Y nunca hemos sido tratados con la más mínima ternura por el señor 35. Después de decir esto, Kochou Canae se arrepintió y no sabía por qué lo dijo. Tal vez fue algo que mi hermana ninja dijo de repente ayer, o algún tipo de expectativa en mi corazón, o algún tipo de dependencia que sentí cuando me quedé al lado de mi esposo. Sí, seguridad dependiente. Al igual que, después de la muerte de sus padres, ella ha estado trabajando duro para cuidar y proteger la responsabilidad ninja de su hermana, y ha trabajado duro para ser la protectora. Pero, el tierno corazón de una niña necesita más apoyo para protegerla. Quizás, es también el deseo de esta dura dependencia. Mientras el señor, aparece frente a una niña en su edad más juvenil, más romántica y más imaginativa. El señor salvó a sus hermanas. El esposo les dio la oportunidad y les enseñó. El caballero siempre es frío, pero cuanto más frío es, más seguro es para la chica. Siempre use un sombrero negro para cubrir su rostro, para que la niña siempre tenga una curiosidad inexplicable sobre el rostro del señor. Probablemente, fue precisamente por estas diversas razones que el corazón de la niña latía. Y en este momento, puedo sentir que los ojos escarlata del señor, como los dioses que yacen elevados y postrados en el mundo mirándose a sí mismos. Y ella, era sólo una pequeña figura arrodillada frente a los dioses. P.E.D. Gracias lectores por el pase mensual presentado por trece milésimo septingentesimo vigésimo y gracias por su apoyo. Los ojos escarlatas miraron a la niña durante mucho tiempo antes de que Sumu retirar a la mirada. En ese momento, hubo tal latido en su corazón, pero pronto, el latido del corazón desapareció. Debe comprender un hecho. Él es un demonio. Quizás, solía ser humano. Pero ya no importa, a la gente sólo le importa su estado actual. Y Cochou Chanaui, una niña cuya felicidad una vez fue destruida por espíritus malignos. Alcanzar, levantó suavemente la mandíbula blanca de la niña y mostró su cuello delgado como un cisne frente a él. La chica cerró los ojos levemente, sus delgadas pestañas parpadearon levemente y parecía estar, esperando algo. ¿Qué estás esperando? Una voz ronca salió de debajo del sombrero oscuro. El delicado cuerpo de la niña tembló levemente, y no pudo evitar abrir los ojos, y fue recibida por ojos escarlata fríos e indiferentes debajo del sombrero. Esos ojos, eran tan aterradores como los de un fantasma, y... Miraban directamente a sus ojos, como si, estuvieran frente a un fantasma. En un instante, hubo un miedo infinito en mi corazón, como si hubiera vuelto a esa noche en este momento, y presenciar a la noche en que mis padres estaban aterrorizados frente a mí, el mismo aspecto cruel e indiferente como, un fantasma. Los 21 recuerdos de miedo que una vez sepultaron en su corazón hicieron que Cochou retrocediera. Punto punto punto. Uno estaba inestable y la niña cayó directamente al suelo. Sumu retiró la mano con indiferencia y miró a la chica cuyo delicado cuerpo temblaba levemente, aún en calma, como si nada hubiera pasado en este momento. Pero por dentro. Pero hay más iluminación. En los últimos días, he tenido una buena comprensión del estado de respiración, y cuando puedo entrar en el estado de respiración, ¿es hora de un combate real? Giró la cabeza y miró las llamas que se balanceaban en la hoguera. Cuando comiences tu viaje para matar fantasmas, espero que cuando te enfrentes a fantasmas malvados, no seas tan temeroso y tímido como antes. Diciendo esto, continuó sentado allí con las piernas cruzadas, su figura quieta e inmóvil, como una roca fría y dura. Cochou Canae se puso de pie con cautela y miró en secreto a su esposo, todavía había una pizca de miedo en sus ojos morados. Justo ahora, esos ojos aterradores, esos ojos escarlatas y crueles que parecían personas adictas la hicieron pensar de repente en, espíritus malignos aterradores. En este momento, hubo una conjetura terrible en mi corazón. Tal vez, el señor no es, una persona, pero, fantasma, esta palabra aparentemente tabú, solo me vino a la mente, y Cochou Canae la interrumpió instantáneamente. ¿Cómo podría el señor ser un fantasma? Sin embargo, la inquietud en mi corazón se hizo más y más fuerte. Siempre usa un sombrero negro, su rostro está oculto en la oscuridad y nunca ve el sol. Escondiéndose en una cueva oscura y oscura todos los días. Todo es tan similar a los hábitos de los espíritus malignos, completamente diferente a un ser humano normal. Sacudiendo la cabeza con fiereza, arrojó el pensamiento aterrador que había crecido en su corazón. No podía creerlo, y no quería creer la suposición en su corazón. ¿A menos que realmente lo enfrentes? Hermana, ¿qué te pasa? Una voz preocupada sonó desde atrás. Está bien, está bien. 99. Cochou Chana Megumi volvió la cabeza y forzó una sonrisa. Pero, hermana mayor, tu rostro está tan pálido, ¿hay alguna molestia en tu cuerpo? Cochou Shinobu tomó la mano de su hermana con su pequeña mano y comenzó a tomarle el pulso a su hermana. Nació en una familia de médicos y mostró un buen talento médico desde que era un niño. Por lo tanto, aunque era muy joven, Cochou Shinobu ya era un buen joven. Médico. Algunas condiciones han sido diagnosticadas. Sin embargo, descubrió que el pulso de su hermana era normal, lo que hizo que Cochou Shinobu frunciera el ceño ligeramente. Después de todo, era un hecho que el rostro de su hermana estaba anormalmente pálido. Esto hizo que Cochou Shinobu se preguntara si no aprendió bien la medicina. Estoy bien. Cochou Kanae negó con la cabeza y habitualmente extendió la mano y tocó la cabeza de su hermana pequeña. Sintiendo el calor de la palma de su hermana, Cochou Shinobu no pudo evitar frotar su cabecita contra la mano de su hermana. Desde que sus padres fallecieron, se ha vuelto cada vez más aficionado a que su hermana lo toque así. Sintiendo las emociones de su hermana en este momento, Cochou Chanel bajó la cabeza ligeramente. Señor dijo, después de que entremos en el estado de respiración, nos llevará a matar fantasmas. Real. Cochou Shinobu saltó de la sorpresa, un par de ojos de color púrpura brillante brillando como una espada desenvainada. Esa es la luz del odio. Al ver la mirada emocionada de su hermana menor, por alguna razón, la mente de Cochou se llenó con los ojos escarlata de su esposo, quien ahora estaba sediento de sangre como un demonio. Es posible que la tolerancia, algunos fantasmas, son diferentes. La boca de Cochou Chanel Megumin. Hermana, ¿de qué estás hablando? 35. Cochou Shinobu levantó la cabeza e hizo un puchero de insatisfacción. Fantasmas, todos iguales, todos malos, maldita sea, crueles, sedientos de sangre. Niña apretando el puño. Eso es un grupo de demonios inhumanos. La chica parecía seria. Cochou Kanae bajó la cabeza y se mordió los labios ligeramente. Hermana, ¿qué te pasa? Cochou Shinobu se volvió cada vez más insatisfecho. Nada. Cochou Kanae negó con la cabeza, sacó el cuenco de madera, llenó un cuenco de gachas de carne de la olla pequeña en la hoguera y se lo entregó a su hermana. Come un poco. El olor de la comida atrajo a los gusanos codiciosos de su estómago. La niña se humedeció los labios, sin preocuparse por la extrañeza de su hermana. Levantó el cuenco de madera con ambas manos y sorbió las gachas de carne como un gatito lamiendo la comida. La papilla del señor está cada vez mejor. La chica murmuró mientras bebía. Si alguna chica puede casarse con su marido en el futuro, será muy feliz. 35. La niña entrecerró los ojos y, al mismo tiempo, miró a su hermana sin dejar rastro. Mi hermana está a punto de casarse. Antes, cuando mi padre y mi madre todavía estaban allí, siempre me preocupé por este asunto. Ahora, los padres se han ido. Como hermana menor, debes prestar especial atención a la felicidad futura de su hermana. En el corazón de niña, la hermana mayor es la mejor, y solo los chicos más destacados pueden igualar a la hermana mayor. Y señor, eso es bastante bueno. En el corazón de tolerancia, el señor es frío, frío e indiferente a los demás, pero es muy amable con su propia gente. Así como el señor trata a sus hermanas con indiferencia y dureza, pero trata a Chanel con tanta ternura. Y si la hermana mayor se convierte en la persona del esposo, entonces el esposo será muy amable con la hermana mayor. Mi hermana definitivamente se convertirá en una mujer feliz en este mundo. En el futuro, puede nacer un sobrino más saludable. Después de todo, si el esposo es tan fuerte, los hijos nacidos con su hermana definitivamente serán mejores. Vaya, estoy pensando demasiado de repente. Lo más importante es lo que piensa mi hermana, y lo que le gusta a mi hermana es lo más importante. Aunque siento que lo mejor para mi esposo es ser el cuñado de niña, pero si a mi hermana no le gusta, no hay nada que pueda hacer. ¿Quién le dijo a mi hermana que no le gustara? Pero la forma en que mi hermana mayor se mostró antes parecía ser un buen negocio para el señor. Después de todo, nunca había visto a mi hermana tan tímida y sonrojada con otros chicos. Y, Tolerancia levantó los ojos en secreto y miró a su hermana mayor. La hermana mayor actual siempre mira a su esposo intencionalmente o no. Me temo que el marido se ha convertido en el novio de mi hermana. Punto punto punto. Makomo, que estaba comiendo, fue golpeado en la cabeza por su maestro Urokoraki Sakonji. La niña también volvió en sí y miró al maestro confundida. ¿En qué estás pensando, tan fascinado? ¿No es bueno para comer? Urokoraki Sakonji frunció el ceño ligeramente. Makomo sacó su linda lengua y murmuró. Nada en absoluto. Al ver que el discípulo no estaba dispuesto a decir nada, Urokoraki Sakonji no siguió preguntando, sino que dijo amablemente. Si hay algo que no entiendes, simplemente díselo al maestro. 35. La niña asintió, miró al hermano mayor Kuo Rabbit, que estaba disfrutando de la comida, y luego miró a Tomio Kajiyu, el nuevo hermano menor que tenía la cabeza gacha y todavía miraba hacia abajo. Un rato, Makomo volvió a levantar la vista y miró a Urokoraki Sakonji. Maestro, dilo. Urokoraki Sakonji sonrió suavemente, como si conociera el temperamento de Makomo desde hace mucho tiempo. Maestro, has luchado contra tantos fantasmas, ¿de qué color son los ojos de los fantasmas? ¿Ojos malvados? Urokoraki Sakonji frunció el ceño ligeramente. A su lado, Tomio Kajiyu, que estaba mirando hacia abajo, escuchó a Makomo preguntar sobre el espíritu maligno, y su rostro estaba bajo, levantó la cabeza de repente y apretó la mano que sostenía los palillos. Mi hermana mayor fue tragada por el fantasma maligno, y fue tragada frente a sus ojos, pero no tenía poder. Desesperada, impotente. Mirando. La mayoría de los fantasmas malvados tienen ojos escarlata, pero algunos fantasmas malvados tienen ojos diferentes. Espíritu maligno, ¿no son ojos de un solo color? Makomo preguntó con curiosidad, parpadeando en su mente, esos ojos escarlata aterradores y sofocantes. Sí. Urokoraki Sakonji asintió. Al igual que las personas, los ojos de las personas tienen ojos diferentes. Por ejemplo, los ojos de usted y su hermano son negros y brillantes, y los ojos de algunas personas son diferentes. He visto algunos ojos azules como zafiro y algunos ojos morados. 35. Los fantasmas malignos son originalmente transformados por humanos. Durante el proceso de transformación, naturalmente conservarán sus características humanas, pero después de que la mayoría de las personas se transformen en espíritus malignos, también sufrirán algunos cambios. Por ejemplo, el color original de los ojos es negro azabache, y las pupilas se volverán rojas. Debido a los diferentes colores de los ojos, las pupilas de los ojos del fantasma malvado también cambiarán. Entonces, ¿la mayoría de los espíritus malignos tienen ojos escarlata? Makomo dio una mirada pensativa. Es decir, ¿no puedes saber si la otra parte es un demonio por el color de los ojos del demonio? Sí. Urokoraki Sakonji dijo en voz baja. Te dije antes que la forma más fácil de juzgar a los espíritus malignos. Los fantasmas malvados no pueden aparecer durante el día, tienen miedo de la luz del sol, son adictos a las personas, ma como contó los comentarios anteriores del maestro uno por uno. Maestro, una vez que es de noche y los espíritus malignos aparecen en lugares humanos como personas normales, ¿cómo puedes saber si una persona es un espíritu maligno o un ser humano? En términos generales, si un espíritu maligno soporta el instinto de la adicción humana por un corto periodo de tiempo y se esconde en un lugar humano, ¿es realmente difícil de encontrar? Hablando de esto, Urokoraki Sakonji hizo una pequeña pausa. Sin embargo, se puede juzgar por algunos detalles, por ejemplo, puedes quemar algunas velas de incienso hechas de flores de glicina. En general, los espíritus malignos no pueden soportar el olor de las flores de glicina y automáticamente manténgase alejado de esta área. Otro ejemplo, puede identificar la identidad de los espíritus malignos a través de algunos otros métodos especiales, como maestro. Diciendo esto, Urokoraki Sakonji señaló su nariz. Su nariz es muy larga y las fosas nasales son más grandes que las de la gente común. Por ejemplo, el maestro puede identificar la esencia de los espíritus malignos por el olor. Esta también es una técnica utilizada por el equipo de eliminación de fantasmas para rastrear y cazar espíritus malignos. ¿Olor? Makomo frunció el ceño ligeramente. El olor de un fantasma malvado es diferente al de un ser humano. El fantasma malvado se transforma originalmente de un ser humano. En el proceso de convertirse en fantasma, se perderá a sí mismo y gradualmente olvidará cómo era ser un fantasma. Humano como ser humano, lo olvidaré por completo, y en este momento, habrá un leve olor a tristeza. ¿El olor a tristeza? ¿Qué es ese olor? Makomo arrugó su pequeña nariz. Urokoraki Sakonji sonrió y dijo. Este método para identificar espíritus malignos solo puede ser aprendido por personas con un cuerpo especial como Shizu. Si Makomo también tiene una nariz como Shizu, Shifu también puede darte este método. Nariz larga como un maestro. Makomo arrugó su pequeña nariz y su linda carita mostró una expresión muy desagradable. Al ver a Makomo así, Urokoraki Sakonji, el maestro, también se rió. Por supuesto, el equipo de Ghost Slayer tiene algunas otras formas de identificar a los espíritus malignos, por ejemplo, como tu tío, Imeji Makyo Umei, usará algo como el budista. Mente y vista para identificar la identidad de un espíritu maligno, siempre que, a cierta distancia, Imeji Makyo Umei pueda ver si una persona es un espíritu maligno a través de mente y vista, sin embargo, esto de Imeji Makyo Umei el método no es mejor que el maestro. Su método requiere que un fantasma se pare frente a él durante al menos 3 segundos para descubrir, y maestro, mientras puedas oler el olor, no toma tiempo. ¿Ojo de la mente? Makomo parecía curioso de nuevo. Mente y vista es una especie de poder mágico del budismo. Las personas ciegas pueden observar el mundo y percibir las emociones internas de otras personas a través de Minshik ya sea que las personas sean fantasmas malvados, después de todo, las fluctuaciones emocionales de los fantasmas malvados son muy diferentes a las de los seres humanos, y es precisamente porque necesitan mirar, así que toma un poco de tiempo. Maestro, si lo huele ahora, ¿hay algún olor a espíritus malignos cerca? 99. Instó Makomo. Los palpitantes ojos escarlata de la noche anterior siempre destellaban en su mente. Esos ojos aterradores simplemente no son lo que una persona normal debería tener. ¿Dónde hay espíritus malignos en Gorgeusan? Urokoraki Sakonji sacudió la cabeza con una carcajada. Pero mirando los ojos expectantes de Makomo, Urokoraki Sakonji cerró los ojos y olió levemente. Siguiente segundo. Urokoraki Sakonji abrió los ojos y sus ojos se posaron en Tomioka Hiyu, Makomo y el conejo equivocado. ¿Qué da el triste olor de los malos espíritus? Significa que los tres han visto fantasmas recientemente o han tenido contacto con fantasmas. Tomioka Hiyu ha tenido contacto con fantasmas, lo cual no es un problema, porque, Tomioka Hiyu acaba de experimentar la adicción humana de los espíritus malignos. Pero, ¿Makomo y el conejo equivocado? Chicos, ¿se han encontrado con un espíritu maligno recientemente? Los ojos de Urokoraki Sakonji también se pusieron serios. ¿Conocer a un fantasma? Sabito se rascó la cabeza y estaba un poco confundido. No me he encontrado con un fantasma, excepto, ese friki especial. 35. En un instante, pareció tener una comprensión clara, no es de extrañar que una persona puede ejercer una fuerza mucho más allá de los límites del cuerpo humano sin recurrir a ninguna habilidad. Involuntariamente, le pedí al conejo que mirara a Makomo, y sucedió que Makomo también miró hacia arriba. En un instante, pareció entender algo. Solamente, más de una duda punto un límite no lejos de Gorge Mist, Makomo y Sabito se apresuraron con Urokoraki Sakonji. Aquí está el lugar donde conocía a ese bicho raro. Nian, pídele al conejo que señale el espacio abierto que hay delante. También se construyó una choza de paja muy sencilla junto al espacio abierto, varios pozos de barro dejados por la hoguera, y algunas pieles y escombros de la presa. Urokoraki Sakonji se acercó, los ojos debajo de la máscara Kangoo brillaban con un poco de fluorescencia, escaneando constantemente todo lo que quedaba atrás. Sobre todo observando durante mucho tiempo el pelaje y los restos de las presas. No hay rastro de carne y huesos humanos, es un hueso de bestia real. Esto hizo que Urokoraki Sakonji sintiera una pequeña duda en su corazón. Si es cierto como dijeron Makomo y Zuro Rabbit, este malvado fantasma debería haber estado aquí por unos días. Con la codiciosa demanda de los espíritus malignos por la carne y la sangre humana, me temo que mucha gente sufrirá malas noticias. Pero los restos de comida parecen no tener rastros de carne y sangre humana. La nariz respiró hondo, el olor a espíritus malignos era extremadamente fuerte en los alrededores, pero aquí, había espíritus malignos quedándose aquí. Siguiendo el rastro del olor, Urokoraki Sakonji se detuvo junto a un pequeño río. Olor perdido. Mirando al río, Urokoraki Sakonji frunció el ceño ligeramente. ¿Ese bicho raro es realmente un fantasma? Por favor, Rabbit todavía tiene dudas. Si es realmente malvado, con la fuerza de la otra parte, 020 no podrá irse desde la primera reunión. Además, a juzgar por la situación en la que luchó con Kochou Chanau y Kochou Shinobu, este par de hermanas, que son seres humanos reales, no se recuperarán de inmediato si están heridas, pero estarán cansadas y cansadas. Esta no es la característica que deben tener los espíritus malignos. Si estas dos personas no son espíritus malignos, no significa que hay espíritus malignos con dos personas, no, también hay un niño. El espíritu maligno caminó en el desierto con tres personas. Con la naturaleza codiciosa de la adicción humana del fantasma malvado, ¿cómo puede la otra parte soportar y comerse su instinto? Debería ser un demonio, no puede estar mal. Urokoraki Sakonji frunció el ceño ligeramente y, al mismo tiempo, estaba muy confundido. Según Makomo y Sabito, cada movimiento de este malvado fantasma es demasiado extraño, no como un fantasma, sino como una persona normal. ¿Demonios que pueden soportar la tentación de comerse a las personas? Es hora de informar la situación a la sede del Ghost Killing Team. Urokoraki Sakonji se veía solemne, porque tenía algunas dudas, y algunos sospechaban que el espíritu maligno era el fantasma maligno que el equipo matafantasmas ha estado buscando, y ese es el fantasma maligno que todos los equipos matafantasmas quieren matar, Kibutsuji Muzan. Quizás solo Kibutsuji Muzan pueda soportar la tentación de la adicción humana por un corto tiempo. Lo es. ¿Kibutsuji Muzan ha vuelto a caminar por el mundo? Sumuno, CBBF, sabe qué está pensando Urokoraki Sakonji en este momento, de hecho, estaba listo para abandonar el área inmediatamente después de escuchar la noticia del regreso de Urokoraki Sakonji de Boca de Makomo la noche siguiente. Con su fuerza, está lejos de ser el oponente de la columna de agua de Urokoraki Sakonji, y naturalmente no se detendrá aquí. No podía poner el poder de la vida y la muerte en manos de otros. Bajo el cálido sol, un grupo de personas está en camino. Las dos primeras son chicas casi idénticas, solo que una es un poco más alta y se ve muy delgada, y la otra es un poco más baja y menuda. Es Kochouchanel y Kochoushinabu. Los pasos de las dos mujeres son muy rápidos, y el proceso de caminar siempre parece ser particularmente rítmico. Si observa cuidadosamente su respiración, puede encontrar que su respiración tiene un ritmo especial. Comparado con la forma fácil de caminar de los dos, el hombre detrás de él, con un sombrero y cubriendo todo su cuerpo de negro, parecía un poco difícil. Cada paso que doy, parece que estoy soportando algo. Parecer. Hay un dolor poderoso extendiéndose sobre él. Sobre los hombros del hombre, había una niña tallada en rosa y jade en su espalda, y su alta cola de caballo se balanceaba ligeramente mientras el hombre caminaba. La niña siempre bajaba la cabeza, parecía preocupada y angustiada, y de vez en cuando apretaba con fuerza sus manitas. De hecho, en este momento, Sumu estaba soportando una tortura. La tortura del cálido sol. Los fantasmas malvados le temen a la luz del sol, incluso si son tan fuertes como los ancestros fantasmas, Kibutsuji Muzan no puede bañarse en la luz del sol. Para los fantasmas, la cálida luz del sol es lo más letal. El escudo del sombrero de bambú y la cubierta apretada del abrigo negro lo envolvieron completamente en la oscuridad. Pero incluso con un disfraz que bloquea el sol, caminar bajo una luz solar tan suave todavía se siente extremadamente incómodo. No solo malestar físico, sino también una sensación de debilidad, cada paso requiere un gran esfuerzo. 7. Kochou Shinobu, que caminaba al frente, también notó la anormalidad de Sumu, no pudo contenerse y le preguntó a la hermana mayor a su lado en voz baja. Antes, Kochou Shinobu se había ofrecido a ayudar a su esposo a echar un vistazo, pero la única respuesta para ella fueron sus ojos indiferentes. Por lo tanto, Kochou Shinobu no se atrevió a hacer más preguntas y solo pudo preguntar con cuidado como la hermana mayor a su lado. Kochou Kanai se volvió y miró al caballero que caminaba bajo la cálida luz del sol. Puede sentir claramente la extrañeza del señor. A diferencia de su fuerza habitual, el caballero en este momento parece ser extremadamente débil. Parece que bajo esa luz del sol, algunos no se atreven a pensar más en eso, y si ella piensa más en eso, ese pensamiento aterrador inundará su mente de repente. Eso es algo que ella no quiere enfrentar. Debería estar bien, después de todo, el señor es tan poderoso. Kochou Kanai dijo en voz baja. Yo también lo creo. Kochou Shinobu asintió con la cabeza, en la impresión de Ninja, el señor es una persona poderosa, ¿cómo podría ser? Tolerancia sintió que estaba pensando demasiado. Señor, hay un pequeño pueblo no muy lejos, y puede detenerse y descansar en ese momento. Kochou Kanai no pudo evitar darse la vuelta y dijo. MMM. 35. Fue una débil voz de ronquido la que respondió a Kochou Kanai. Junto a él, Kochou Shinobu agarró la ropa de su hermana. Hermana, ¿por qué quieres descansar tan pronto? No me siento cansado en absoluto. 35. Kochou Chana Megumi bajó la cabeza y no dijo nada. Hermana, ¿no sientes pena por el señor? Ren entrecerró los ojos y dijo en voz baja. En realidad, mi hermana mayor y mi hermana menor deben estar preocupadas, ¿cómo podría pasar algo si eres tan fuerte? Kochou Kanai simplemente bajó la cabeza y frunció los labios. El pueblo viene pronto. Este es un pueblo un poco próspero, hay hombres de negocios que van y vienen, y también hay mucha gente montando puestos. Encontró una posada, pidió una habitación y un grupo de personas entró en la habitación. Tan pronto como entró en la habitación de la posada, las flores de castaño cayeron. Chanel inmediatamente saltó del cuerpo de Sumu, fue a la ventana, cerró la ventana y bloqueó todos los lugares de la habitación por donde entraba la luz. Esta escena, Kochou Chanelle y Kochou Shinobu se han acostumbrado a ella. Kochou Shinobu solo pensó que era el gusto extraño del señor, y Kochou Chanamegumi bajó la cabeza, con el corazón desbocado. Al entrar en la sombra de la habitación de la posada, Sumu también suspiró aliviado, y los ojos escarlata debajo del sombrero miraron a Kochou Kanaui, quien bajó la cabeza, probablemente sabiendo que la niña ya había adivinado algo. Esta es una chica muy inteligente, siempre ha sido tranquila y calmada, pero en este momento, Minxian está muy confundida. Sumu no sabía cómo decidiría la otra parte al final, pero también consideró lo peor. Kanae, ninja saldrá un rato a comprar algunas cosas, y de paso, te preguntaré si hay alguna familia que ha dependido de vender carbón por generaciones en las montañas cercanas. Habló suavemente. Sí, señor 99. Kochou Kanae y Kochou Shinobu asintieron de inmediato, pero estaban algo desconcertados y preguntaron si había una familia vendiendo carbón haciendo qué. ¿Quiere comprar carbón, señor? En el segundo día de su estadía en el pueblo, Kochou y Kochou Shinobu encontraron una buena familia vendiendo carbón. Hay muchas familias que venden carbón, pero no hay muchas familias que vendan carbón por generaciones. Sin embargo, todavía hay algunos. Por supuesto, el más interesante de ellos es la familia Kamado que está buscando Sumu. Los Kamados son el objetivo de todas las búsquedas de Sumu. ¿Por qué buscar a esta familia? La razón es muy simple, esta familia tiene algo que le importa. Desde hace muchos años, el ancestro fantasma, Kibutsuji Muzan, encontró la sede del equipo de matanza de fantasmas y comenzó una ola de asesinatos. Ha cortado toda la herencia del Aliento del Sol dejada por el Higuo Yuanji en el equipo asesino de fantasmas. Se puede decir que Demon Slayer ya no tiene espadachines que puedan Breateo de Sumu. Y Aliento del Sol es el aliento que es el más amenazante para Kibutsuji Muzan. Cero. También es el género de respiración que Kibutsuji Muzan más quiere exterminar. Para eliminar el Aliento del Sol, no escatimaremos esfuerzos para hacerlo. Con los esfuerzos de Kibutsuji Muzan, en este mundo, la herencia del Aliento del Sol de Higuo Yuanji casi se corta, y casi no se puede ver la sombra del Aliento del Sol. Pero Sumu sabe que el mundo todavía tiene la herencia de Breatov de San. Y este linaje está en manos de la familia Kamado que lleva generaciones vendiendo carbón. La danza Kagura del Dios del Fuego de la familia Kamado que se ha transmitido de generación en generación, una danza realizada para orar por la seguridad del Dios del Fuego, de hecho, contiene la herencia completa del Aliento del Sol. Más tarde, Kamado Tanjiro, el protagonista de Demon Slayer, aprendió el Aliento del Sol recordando la danza Kagura bailada por su padre. Señor, a través de averiguaciones, en las montañas no lejos del pueblo 30 millas al frente, vive la familia Kamado que ha estado vendiendo carbón por generaciones. 35. Kochou informó respetuosamente a Sumu sobre la información sobre la dirección de la familia Kamado. Comprendido. Sumu asintió. Te visitaré en estos dos días. ¿Por qué le importa tanto una familia de carbón, señor? Kochou Kanae aún no podía contener su curiosidad y preguntó. Kochou Shinobu junto a él también levantó la vista, y tenía la misma curiosidad por el señor. Sumu levantó los ojos, los miró a los dos, sacudió la cabeza y no habló. Al ver que el esposo es reacio a decirlo, Kochou Kanae y Kochou Shinobu solo pueden reprimir la curiosidad en sus corazones, pero están preocupados por esta familia Kamado ordinaria que se gana la vida vendiendo carbón. Una familia que pueda atraer la atención de su esposo no es fácil, pero cuando visite a su esposo, sabrá cuán misteriosa es esta familia. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Kochou Shinobu preguntó de repente. Sumu abrió los ojos y miró a Kochou Shinobu. Habla. 35. Señor, ¿qué es Douki? ¿Es lo mismo que respirar? ¿Lucha? Sumu frunció el ceño ligeramente. Hoy en el pequeño pueblo, conocí a un samurái de su liudojo. La otra parte obviamente no es tan fuerte como su hermana mayor, pero puede detectar fácilmente el ataque de su hermana mayor, como un profeta. Kochou Shinobu dijo en voz baja. Cuando salí a preguntar sobre la familia vendedora de carbón en estos días, un samurái del su liudojo espió la belleza de su hermana y dijo algunas cosas muy desagradables. Kochou Shinobu no dudó y dio un paso adelante. Pero los guerreros no son muy fuertes, pero parecen ser capaces de intuir cuál será su próximo ataque, y siempre pueden defender o evitar a los profetas por adelantado. Aunque, al final, las dos hermanas confiaron en una velocidad cada vez más rápida para reprimirse entre sí con mayor fuerza, y le dieron una lección al guerrero de su liudojo. Pero Kochou Shinobu todavía estaba muy impresionado por la forma de ver a través del ataque contra los samuráis de su liudojo. Su liudojo, douki, Sumu murmuró, vagamente teniendo algunas impresiones. ¿Podría tener algo que ver con Akaza? Akaza, doce kizuki's winding tree, fantasma luchador, luego cultivó un espíritu de lucha extremadamente poderoso. El llamado douki es el aliento de una persona, algo similar a la situación de crisis. Todo el mundo tiene douki en sus cuerpos. Cuanto más fuerte es la persona, más fuerte es el douki que emite. Akaza cultiva este tipo de douki y juzga a la posición del oponente a través del extremadamente sutil douki. Cuando pensé en Akaza, de repente me di cuenta de por qué me sentía tan familiarizado con el sur yudojo. ¿No es el sur yudojo la misma secta a la que se unió Akaza antes de convertirse en un fantasma? Akaza, cuando aún era humano, era un humano llamado Komaji. Nació en Edo desde que era un niño. Debido a que nació con colmillos, fue llamado un hijo de los demonios. 0. Cuando era adolescente, Komaji sufrió muchas desgracias. Sus familiares fueron muriendo uno tras otro, dejando solo a su único familiar gravemente enfermo, su padre. Con el fin de curar la enfermedad de su padre, el Komaji en su juventud era valiente y feroz, y constantemente se templaba, comprando medicinas para su padre a través de las ganancias del robo de dinero y la lucha. Pero el resultado fue que el padre se ahorcó. Resultó ser el padre de Komaji porque se enteró de que su hijo estaba robando y peleando uno tras otro para poder comprarle medicinas, y así sucesivamente. Volviendo a la trayectoria de vida normal, eligió terminar con su propia vida. Después de perder a su padre, Komaji dejó Edo y comenzó a vagar solo. Durante este periodo, no renunció a la formación continua. Para flores. Hasta que conocí al maestro King Zhang, una persona noble en mi vida, es decir, el maestro taoísta de su liudojo. Después de que el maestro Kei Zhang aceptó Komaji, comenzó a enseñar el douki de Komaji su ryu dojo. Durante este periodo, la hija del maestro Komaji, Ryuki, se enamoró gradualmente de él. Desde la infancia, Komaji siempre ha tenido una autoestima muy baja y cree que es un pecador, y nunca pensó que le gustaría a alguien, por lo que no encontró los sentimientos de Rianxue por él. Hasta que el maestro Kei Zhang, gravemente enfermo, llamó a Komaji a su lado y le preguntó si se casaría con Lianxue, a quien siempre le había gustado, como su esposa. No fue hasta ese momento que Komaji reaccionó. Resultó que a Rianxue realmente le gustaba. De hecho, después de llevarse bien durante tanto tiempo, el mismo Komaji se enamoró gradualmente de la gentil hija de su maestro, pero fue su experiencia de la infancia lo que lo hizo enfrentar a su maestro. Siempre me siento inferior cuando soy una hija. Al final, Komaji accedió a la petición del maestro. Durante el periodo, también pensó en lo que le dijo su padre antes de suicidarse, y esperaba poder empezar de nuevo. 0. El último deseo del padre, la bondad del maestro es tan pesada como la enseñanza de una montaña, la nieve de amor que amo en mi corazón. Todo, que Komaji jure que incluso si sacrifica su vida, protegerá a Rianxue y a su maestro, y le confesará a Rianxue que definitivamente será más fuerte que nadie y la protegerá por el resto de su vida. En la víspera de su matrimonio con Ryuki, Komaji fue solo a Edo para visitar la tumba de su padre e informarle a su padre sobre las buenas noticias del matrimonio. Quería que su padre entendiera que una vez, el niño que robaba, peleaba y peleaba era como su padre. Como se esperaba, volvió a la normalidad. Pero desafortunadamente, Komaji, quien regresó al Doho después de rendir homenaje a su padre, se enteró de que su maestro y Rianxue murieron trágicamente bajo los medios despreciables del Doho hostil Kendoho de Suryudoho. Al igual que la trágica muerte de su padre hace muchos años, muchos años después, Komaji, como antes, no pudo proteger a la persona más importante de su vida. Aunque él solo mató a todos en el campo de Kendo, también perdió todo. Desde entonces, la voluntad se ha derrumbado por completo. Al final, conoció a Kibutsuji Muzan y Kibutsuji Muzan lo convirtió en un demonio. Perdió todos sus recuerdos y solo tenía una obsesión más fuerte en su corazón. Es decir, el tercero en el actual 12 Kizuki, el fantasma de la lucha. Akaza. Pensando en esto, Sumu no pudo evitar levantar los ojos. Realmente no esperaba que el Suryudoho existiera aquí. En mi memoria, solo debería quedar Akaza en el Suryudoho. Si el Suryudoho todavía tiene un legado, me temo que es la letra de Akaza después de convertirse en fantasma. Quizás, incluso si perdió la memoria del pasado y solo tenía la obsesión de volverse más fuerte, aún dejó un legado para el maestro Kinkzan, que alguna vez fue un ser humano, y no cortó por completo la herencia del maestro. Señor, señor. Después de esperar un rato sin esperar a que el señor respondiera, Kochou Shinobu no pudo evitar hablar de nuevo. Volviendo a sus sentidos, Sumu miró a Kochou Shinobu, que estaba esperando su respuesta, y dijo suavemente. El llamado Doki puede considerarse como una especie de ki en el cuerpo humano. Cuanto más fuerte es la persona, cuanto más Doki haya en el cuerpo, más poderoso. ¿Un gasolina? Kochou Shinobu no pudo evitar preguntar. Es como los seis sentidos con los que las personas nacen. Por ejemplo, algunas personas nacen con una sensación de crisis. Cuando llega el peligro, naturalmente sentirán algo. Por ejemplo, asibirá Inosuke en Demon Slayer, debido a que fue adoptado por jabalíes a una edad temprana, su cuerpo desarrolló instintivamente el instinto 023 de una bestia, es decir, detección de crisis, que puede usarse cuando el peligro proviene. Sentido instintivamente. Y Doki es un tipo de respiración que existe en el cuerpo de todos. Cuando hacemos acciones, estas respiraciones cambiarán ligeramente con algunas acciones que hacemos. Kochou Shinobu parece entender. Entonces, señor, ¿cómo puede la otra parte predecir mi próxima acción de ataque a través del llamado Doki? Pensando en la asfixia que el samurái del suryudojo había luchado antes, Kochou Shinobu no pudo evitar preguntar de nuevo. A pesar de que él y su hermana mayor, eran mucho más fuertes que los samuráis del suryudojo, no podían derrotar fácilmente al oponente. Es muy simple, la práctica de Doki es fortalecer la inducción del cuerpo de Doki. Cuanto más profunda sea la práctica, más sutil será la inducción de Doki, y se puede detectar el próximo movimiento del oponente. A través del sutil Doki. Para usar una analogía, practicar Doki es como el proceso de una araña que teje una red. Cuanto más profunda sea la práctica de Doki, mejor se tejerá la red. Una vez que una presa queda atrapada en la red, puede ser detectado rápidamente. Sintiendo el movimiento de la presa, quiero ser capaz de usar rápidamente algunos trucos precisos y poderosos para golpear al oponente. Muy poderoso. Después de escuchar esto, tanto Kochou Shinobu como Kochou Kanae no pudieron evitar suspirar. De hecho, es un método de cultivo muy poderoso, pero este método de cultivo también es relativamente exigente para ti mismo. Incluso si puedes conocer la próxima acción de ataque del oponente al sentir los cambios sutiles en el Doki del oponente, si no puedes seguir arriba. O incluso si sientes el ataque del oponente, pero no puedes esquivarlo, es inútil. Sin embargo, señor, ¿qué debemos hacer si nos encontramos con un maestro de Doki? Si el oponente puede anticipar nuestro ataque, entonces no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Es suficiente para ocultar el hacer ki del cuerpo humano. Sumu explicó. Señor, ¿no acaba de decir que el cuerpo de todos emitirá una especie de Doki? Cuanto más fuerte sea la fuerza, más fuerte será el Doki en el cuerpo, ¿no es imposible ocultarlo? ¿Sí? Cuanto más fuerte es una persona, más fuerte emana el Doki de su cuerpo. En términos generales, este poderoso Doki no puede ser restringido. Sin embargo, cuando la fuerza alcanza un cierto nivel, puede contenerse libremente. Del mismo modo, también puede restringir la venganza. ¿Qué nivel de fuerza puedes alcanzar para restringir el hacer ki de tu cuerpo y evitar que otros se den cuenta? Cuando llegas al reino del mundo transparente, puedes restringir tu propio Doki para que otros no puedan detectarlo. Señor, ¿qué es a través del mundo? Mundo transparente es un término general para un tipo de fuerza que ha alcanzado un cierto nivel, es decir, un mundo que se vuelve transparente y visible en la mente, un reino supremo que sólo se puede lograr después de mucho trabajo y dolor. En este estado, al concentrarse y apagar los sentidos redundantes, el cuerpo de la criatura parecerá transparente, su propia velocidad de acción, su capacidad para predecir y evitar ataques mejorarán significativamente, y los vasos sanguíneos en los pulmones del oponente también fluirán. Es claramente visible, la contracción de los propios músculos también se puede agarrar más rápido, e incluso el rencor se puede apagar libremente de acuerdo con las necesidades, porque la percepción de acelerar las acciones del enemigo también parecerá disminuir. Una vez que alcances este nivel, tu fuerza será extremadamente poderosa. Si puedes alcanzar el nivel de penetrar el mundo, tu fuerza será comparable a la cuerda sinuosa en Duel Bekizuki, y si un fantasma puede alcanzar este nivel, ¿cómo llega un fantasma a este nivel? Kochou Shinobu no pudo evitar preguntar. Si el fantasma puede alcanzar este nivel, incluso si el cuello del fantasma se corta con Nichirin Blades, todavía, no matará al fantasma. Automóvil Club Británico. Al escuchar esto, Kochou Kanae y Kochou Shinobu se quedaron sin aliento. Los fantasmas son casi inmortales y difíciles de matar. Solo hay unas pocas formas de matar fantasmas. Solo se conocen dos, la luz del sol y el corte de cuellos de fantasmas con Nichirin Blades. Si ni siquiera Nichirin Blades puede matar al fantasma cortándole el cuello, entonces, da miedo pensar en eso. Entonces señor, hay muchas personas que pueden alcanzar el reino de penetrar el mundo. 35. Este reino, donde es fácil de dominar, en la actualidad, solo una persona lo ha alcanzado. Señor, ¿quién es? El creador de respiración diurna, conocido como los dioses y budas están vivos, es el creador de 1, 5, siguiendo el destino del país. 35. De hecho, además de Higuo Yuanji, hay otra persona que puede llegar a este estado. Esa persona es el padre de Kamado Tanjiro, Kamado Tanjiro, por supuesto, estas son solo conjeturas y deben esperar a que realmente explore. Sin embargo, en el futuro, muchas personas llegarán a este estado, como Kamado Tanjiro, Imeji Makyoumei, Tokitou Muijiro, y Guro Banai. Entonces señor, ¿ha alcanzado el mundo penetrante? 35. Kochou Shinobu preguntó con cierta anticipación. Sumu sonrió y sacudió la cabeza. Yo. Está lejos de ser suficiente. La noche cae de nuevo. Un grupo de tres personas caminaba por el desierto de las montañas profundas, y frente a ellas había un par de hermanas con ropa negra ajustada. Las dos parecían un poco nerviosas, sus pequeñas manos sostenían la empuñadura del arma alrededor de su cintura de vez en cuando, y había un ligero movimiento a su alrededor, y los cuerpos de las dos hermanas se tensaban instintivamente. Detrás de las dos hermanas, seguidas por un hombre con sombrero y envuelto en negro. Los tres son Kochou Kanae, Kochou Shinobu y Sumu. En cuanto a por qué aparecieron en este desierto y montañas profundas a altas horas de la noche, fue por la cacería de fantasmas. Han estado merodeando por la ciudad en estos días, y las hermanas Kochou también han estado preguntando sobre las noticias cercanas, y también escucharon rumores de que hay fantasmas cerca. Parece que el rumor de la inquietante debería ser cierto, y debería haber fantasmas aquí. Deteniéndose frente a una pila de huesos, Sumu habló con calma. De los huesos, olió el aliento del mismo tipo, es decir, el aliento de los malos espíritus. Como espíritus malignos, son naturalmente muy sensibles al aliento del mismo tipo, y quedan algunos espíritus malignos en estos huesos. Parece que estos huesos fueron asesinados y devorados por espíritus malignos. Al escuchar a su esposo decir esto, los delicados cuerpos de Kochou Chana y Kochou Shinobu también se tensaron en un instante. 21 Puede encontrar el rastro del espíritu maligno, señor. Kochou Shinobu miró a su esposo con cierta anticipación. La respiración de la niña parecía un poco corta en este momento, su mano presionaba inconscientemente la empuñadura de la espada en su cintura y su rostro estaba ligeramente rojo, mostrando el estado de ánimo de la niña en este momento, ambos nerviosos, emocionados nuevamente. Número 99. Sumu negó con la cabeza. Aunque los fantasmas malvados son muy sensibles al aliento de los demás, es fácil de detectar, pero se requiere cierta distancia. Y si los malos espíritus esconden sus corazones, serán muy difícil encontrarlos. Al escuchar lo que dijo el señor, los ojos morados de Kochou Shinobu brillaron con decepción. Sin embargo, aunque no podemos encontrar al fantasma malvado, podemos esperar a que el fantasma malvado venga solo. Justo cuando Kochou Shinobu estaba a punto de decir algo, Sumu lo dijo en este momento. ¿Esperar a que venga el diablo? Había duda en los ojos de Kochou Shinobu. ¿Cómo podría el diablo venir aquí sin razón? Los fantasmas malignos no son criaturas sin inteligencia. Si perciben peligro, naturalmente no se acercarán fácilmente y se pondrán en una situación peligrosa. Con tu sangre. Sumu levantó los ojos y miró a la hermana Kochou con calma. La carne y la sangre humanas tienen una tentación indescriptible para los espíritus malignos. Generalmente, los espíritus malignos hambrientos difícilmente pueden soportar la tentación de la carne y la sangre humanas. Entre ellos, el más tentador para los fantasmas es el humano con el físico de sangre delgada. Los espíritus malignos ordinarios pueden resistir la tentación de la carne y sangre humanas cuando perciben el peligro, pero los espíritus malignos no pueden soportar la carne y la sangre humana con un físico raro. El olor a sangre diluida sangre de constitución puede emborrachar al fantasma que la huele. Y tú, simplemente perteneces a la constitución de sangre débil. Sumu miró a las hermanas Kochou frente a él y dijo en voz baja. El propósito es evidente. Si quieres atraer espíritus malignos, naturalmente necesitas su sangre. Ahogo. Un rayo de luz fría brilló, seguido por el gemido ahogado de la chica, y sin dudarlo, Kochou Shinobu y Kochou Kanae cortaron sus palmas con sus espadas. La delicada piel se abrió y brotó sangre escarlata. Las cejas de las dos chicas estaban ligeramente arrugadas, sus palmas estiradas, permitiendo que la sangre goteara. La sangre goteó en el suelo, tiñendo el suelo ligeramente rojo, y cuando la sangre cayó al suelo, se emitió una fragancia inexplicable, lo que provocó que Sumu, que estaba debajo del sombrero, torciera un poco la garganta y la punta de la nariz. Inconscientemente tomó una respiración profunda. Esta sangre, como el vino añejo, emana un deseo que lo hace querer devorar. Él también es un espíritu maligno, y la tentación que otros espíritus malignos no pueden resistir es la misma para él. Abrió la boca inconscientemente y se lamió la comisura de los labios. Ahogó. Nichirin Blades desenvainó, la luz de la hoja brilló y cortó su brazo. Nichirin Blades cortó su brazo, el dolor severo lo despertó un poco, giró la cabeza, apartó la vista y ya no miró a la hermana Kochou. Punto punto punto. Kochou Shinobu no pudo evitar sorprenderse cuando vio a su esposo cortarse el brazo con un cuchillo, e instintivamente quiso avanzar y curarle la herida. Multa. Sumu giró la cabeza, su brazo lesionado estaba inmovilizado naturalmente detrás de él, y sus ojos debajo del sombrero miraron débilmente a Kochou Shinobu, quien se había adelantado porque estaba preocupado. No había intención de dejar que Kochou Shinobu se adelantara para comprobarlo. Y así, la herida de Sumu cortada por Nichirin Blades se ha curado rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Por otro lado, las heridas en las palmas de las dos niñas todavía están llenas de sangre y quieren sanar, pero no sé cuánto tiempo llevará. Al ver que el esposo no quería revisar la herida, Kochou Shinobu también retrocedió avergonzado. Por otro lado, Kochou Kanae bajó la cabeza en este momento, sus labios estaban ligeramente apretados, sus ojos morados estaban un poco confundidos y no sabía lo que estaba pensando. Mantén la calma y espera con tranquilidad. Se estima que habrá una feroz batalla esperándote. Sumu miró a Kochou Kanae y luego volvió a hablar rotundamente. Sí, señor 35. Kochou Shinobu respondió primero. Hum. Kochou Chanamegumi también asintió. Sumu no dijo nada, solo se quedó allí en silencio. La noche es cada vez más profunda. El viento fresco de la noche sopló sobre la chica sentada en el suelo, causando que las dos chicas temblaran instintivamente. 023. Después de esperar tanto tiempo, los espíritus malignos aún no han aparecido, por lo que las hermanas Kochou no pudieron evitar tener una duda en sus corazones, tal vez, no aparecerán espíritus malignos esta noche. Mirando al señor. El señor seguía allí sentado tranquilamente, la máscara del sombrero de bambú hacía imposible ver la expresión del señor. Punto punto punto. Kochou Shinobu, que tiene una personalidad un poco impaciente, no pudo evitar hablar al principio. Tal vez, los espíritus malignos no estarán esta noche. Levantando el sombrero, Sumu miró a Kochou Shinobu y dijo con indiferencia. Ni siquiera tengo paciencia, ¿cómo puedo lidiar con los espíritus malignos? Sí, señor, tolerancia debe corregirse. El rostro de la niña se sonrojó levemente y bajó la cabeza avergonzada. Sumu ignoró a Kochou Shinobu y cerró los ojos después de hablar. El viento frío siguió soplando por la noche y, en algún momento, el canto de los insectos comenzó a detenerse. El ambiente de repente se quedó en silencio. Susu. Las hojas temblaron y una figura escondida en la oscuridad apareció sobre la copa de un árbol en algún momento. Un par de ojos escarlatas miraron a las hermanas sentadas con las piernas cruzadas en el suelo, sus ojos llenos de codicia. De vez en cuando, el par de ojos escarlata también se posaba en el hombre sentado detrás de las hermanas. La otra parte emana un aura que pertenece al mismo tipo punto de pie. En la parte superior del árbol hay un fantasma delgado y malvado. Los ojos son de color escarlata, los dientes expuestos son muy afilados, y lo más llamativo es su espalda. Además de las propias manos del demonio, también hay dos manos que crecen en su espalda. Punto punto punto. Al ver aparecer al malvado fantasma, Kochou Shinobu se puso de pie emocionado, con la mano en la empuñadura de la espada, su expresión un poco nerviosa por la emoción. Esta es la primera vez que caza fantasmas y también la primera vez que se enfrenta a espíritus malignos. Hay anticipación mezclada con odio. He estado esperando este día durante mucho tiempo para poder matar al fantasma malvado y cortarle el cuello al fantasma malvado con mis propias manos. Solo así puedo calmar el odio en mi corazón. A su lado, la hermana mayor de Kochou Shinobu parecía tranquila, pero a juzgar por su cuerpo apretado, me temo que su corazón no está tan tranquilo como imaginaba. Aunque realmente querían avanzar y matar al espíritu maligno ahora, ninguno de ellos se movió, sino que se volvió para mirar detrás de ellos. Sumu todavía estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo y, mientras las dos hermanas miraban, abrió lentamente los ojos. Los ojos escarlata levantados bajo el sombrero, cayeron sobre el espíritu maligno en las copas de los árboles. A juzgar por el aura que emana del cuerpo del oponente, él era solo un fantasma primario y estaba lejos de su oponente. No es suficiente para salir del camino. Solo para las hermanas Kochou. Es solo que aunque las hermanas Kochou han aprendido a respirar, no tienen su propio tipo de espada método de respiración. Además, las hermanas acaban de aprender a respirar, y su fuerza está lejos de alcanzar el nivel de lidiar con los espíritus malignos. Incluso si se trata de un fantasma menor, no es algo con lo que las hermanas Kochou puedan lidiar ahora. Pero, solo se usaba para practicar las manos. Después de todo, con ellos mismos cuidándolos, el par de hermanas no estarían en peligro. También sucedió que usó este fantasma malvado para que las hermanas Kochou se dieran cuenta de que el fantasma malvado es mucho menos fácil de tratar. Aunque las hermanas han sido iluminadas durante mucho tiempo para enfrentarse a los terroríficos espíritus malignos en sus corazones, la iluminación en sus corazones y la confrontación real con los espíritus malignos son dos cosas diferentes. Quizás, solo después de enfrentarnos a los malos espíritus entenderemos lo que significa emprender este camino. Pensando en esto, miró ligeramente a las nerviosas hermanas Kochou y asintió. Comencemos, el viaje de matar espíritus malignos. 99. Habiendo dicho esto, hizo una pequeña pausa. Desde el momento en que puse un pie en este camino, tengo que pensarlo, este es un camino para matar espíritus malignos, y también es un camino que puede ser perseguido por espíritus malignos. El camino de la caza de fantasmas no es tan simple como la palabra caza de fantasmas, que representa sacrificio. La posibilidad de ser sacrificado en la boca de un cazador de fantasmas. Las dos hermanas Kochou tienen labios mixtos, pero a través de las expresiones entre las dos cejas, es suficiente para ver los corazones firmes de las dos hermanas. Ya está decidido. No me arrepiento, entonces, lucha. Dijo suavemente. Casi tan pronto como su voz cayó, las esbeltas piernas de Kochou se doblaron ligeramente, y en el siguiente segundo, se escuchó un bang entre sus pies y el suelo, y la figura de la niña avanzó como un halcón, acercándose a la copa del árbol donde el mal. El espíritu se puso de pie. La chica dio un paso adelante de nuevo, y su figura se elevó como un Kochou volador. La figura de la niña es hermosa, como Kochou, pero la velocidad es extremadamente rápida, solo acercándose al espíritu maligno, la hoja en su mano ha sido cortada en este momento. Un brillo de espada afilada cayó en un instante. En el mismo momento, detrás del fantasma malvado, una figura pequeña apareció de la nada, y la hoja afilada atravesó la parte posterior del cuello del fantasma malvado en un ángulo muy complicado. Obviamente, las hermanas Kochou ya se han dado cuenta de sus propias ventajas. La hermana mayor es más alta y tiene una fuerza más fuerte. Confiando en la respiración, puede competir con los espíritus malignos desde el frente. La hermana menor es un poco más baja y su fuerza es débil, pero su velocidad es más rápida que la de su hermana mayor y es más adecuada para ayudar desde un lado. El espíritu maligno parado en la copa del árbol sintió el peligro cuando las hermanas Kochou comenzaron a atacar y comenzaron a contraatacar en un instante. Las manos frente a él se pararon frente a él como garras de águila, justo a tiempo para interceptar la hoja afilada de Kochou Canae. Chon. 99. Un sonido metálico de oro y hierro emanó cuando el arma chocó con la palma. Sólo en ese momento descubrió que la palma del fantasma maligno estaba oscura, exudaba un brillo metálico y podía tocar el filo de la espada sin mostrar debilidad. Obviamente, su palma tenía la dureza del oro y el hierro. No sólo fue bloqueado el ataque de Kochou Canae frente a él, sino que detrás de él, el ataque de Kochou Shinobu también fue bloqueado por el demonio con ambas manos. Este fantasma malvado no sólo tiene un par de manos, sino, dos manos. Además, la palma del fantasma malvado no sólo bloqueó el ataque de la hermana, sino que también en este momento, los cinco dedos se condensaron, como el águila atrapando a la presa, las garras del águila agarraron el arma en la mano de la hermana. La hermana mayor Kochou resopló suavemente, y la palma que sostenía la espada golpeó con fuerza, pero de repente aplastó la mano del espíritu maligno que agarró el filo de la espada. Por el contrario, la hermana menor, Kochou Shinobu, era un poco más débil. Al ver que la espada había sido controlada por el demonio, e inmediatamente soltó la empuñadura de la espada. Al mismo tiempo, se inclinó hacia atrás bruscamente, dando una voltereta hacia atrás mientras pateaba su pierna izquierda contra el chaleco del demonio. Punto punto punto. Una patada golpeó el chaleco del fantasma malvado, y el fantasma malvado que estaba parado en la copa del árbol inmediatamente se volvió inestable y cayó directamente desde la copa del árbol. En el mismo momento, Kochou Canae, la hermana mayor que retiró el filo de su espada, parecía haber esperado las acciones de su hermana hace mucho tiempo. La espada en su mano también cortó en este momento, cortando directamente al espíritu maligno que cayó de la copa del árbol y todavía estaba en el aire. El cuello. En el aire, el fantasma malvado no ha podido cambiar la trayectoria, parece que sólo puede ver cómo la espada corta el cuello. Incluso Kochou Canae, que siempre había estado tranquila en su rostro, tenía una sonrisa en la comisura de su boca en este momento. Parece que el diablo es así. Sin embargo, al ver que esta espada estaba a punto de golpear el cuello del espíritu maligno, la espalda del espíritu maligno se dobló bruscamente en este momento, haciendo un movimiento de puente de hierro, como si el cuerpo del espíritu maligno comenzara desde la cintura y de repente se partiera por la mitad. Esto también hizo imposible cortar el cuello del demonio como esperaba Kochou Canae. Que, al ver esta escena, Kochou abrió un poco la boca y su delicado rostro también mostró pánico. Obviamente, ella no esperaba que el cuerpo del espíritu maligno pudiera violar tanto la ley. Esto está simplemente más allá del cuerpo humano. Una de las espadas falló. No fue hasta ese momento que Kochou Canae de repente se dio cuenta de que se enfrentaba a un espíritu maligno. No se puede especular con sentido común. Por lo tanto, la espada que debe haber cortado el cuello solo apuñaló el pecho y el abdomen del espíritu maligno, y en ese momento, el espíritu maligno ya había aterrizado, y sus manos sobresalían hacia adelante como garras de águila, agarrando directamente a Kochou, quien nunca había sido capaz de retirar la espada. Si esta garra se agarra firmemente en el pecho y el abdomen de Canae, teme que vacíe directamente el corazón de Kochou Canae. Y solo cortó una espada, en este momento, Kochou Canae no podía cambiar su cuerpo en absoluto, y solo podía ver venir la crisis fatal. Al ver que estaba a punto de morir, una pequeña figura se estrelló contra Kochou Canae, lanzando a Kochou Canae directamente al aire. Pero fue Kochou Shinobu quien llegó en el momento adecuado y tiró a su hermana por los aires, salvándola. En el mismo momento, las garras de águila de los espíritus malignos llegaron como prometieron, y Kochou Shinobu, quien derribó a su hermana, tuvo que enfrentar el ataque de los espíritus malignos. Pero Kochou Shinobu parecía haberlo esperado antes, con las manos llegando a su cintura, y la vaina de la espada perdida fue empujada directamente frente a él. Grieta. La vaina fue rota directamente por los cinco dedos del espíritu maligno. Y en el momento en que los dedos del malvado fantasma rompieron la vaina, la figura de Kochou Shinobu también saltó hacia atrás, esquivando las garras del águila del malvado fantasma en un instante. La velocidad de Kochou Shinobu es aún más rápida al final, si es su hermana Kochou Canae, es absolutamente imposible tener la velocidad suficiente para esquivar este espacio. Después de esquivar el ataque de los espíritus malignos, tanto Kochou Shinobu como Kochou Canae se retiraron, y los rostros delicados y bonitos de las hermanas ya estaban ligeramente pálidos. Aunque lucharon por poco tiempo, han experimentado varias crisis de vida o muerte en un corto periodo de tiempo. En este momento, el espíritu maligno sacó la hoja que Kochou Chanau acababa de clavarle en el pecho y el abdomen, y acarició la sangre que emanaba de la herida, mirando a las hermanas Kochou enfrente, sus ojos escarlata llenos de burla. Comida muy tenaz, incluso yo puedo lastimar a un depredador. Después de decir eso, el espíritu maligno negó con la cabeza. La hermana Kochou perdió su arma y ya no podía representar una amenaza para él, pero la otra era una amenaza real. Los ojos escarlata levantaron la cabeza y se volvieron hacia un similar que se había puesto de pie, solo mirando los ojos escarlata debajo del sombrero del oponente. Sumu levantó los ojos, los ojos escarlata debajo del sombrero de cubo miraron al fantasma malvado, luego sonrió y sonrió. Muy buenos recursos evolutivos. El espíritu maligno frunció el ceño y sus ojos continuaron mirando el cuerpo de Sumu. El espíritu maligno del aura que emana de esta persona debería ser de su propia especie, y también es un espíritu maligno, pero este espíritu maligno es realmente extraño, y hay dos humanos de sangre débil a su lado. Además, mirando la actitud de este ser humano de sangre débil, parece que solo la otra parte está siguiendo el ejemplo. Eso es algo interesante. Claramente sintió un profundo odio por los espíritus malignos de los dos humanos de sangre débil, pero siguió a los espíritus malignos y obedeció a los espíritus malignos. Era realmente ridículo. Y lo más importante es cómo la otra parte puede soportar que dos humanos de sangre débil o sigan sin moverse. Ya sabes, esos son humanos de sangre débil. Incluso si solo gotea sangre, exuda algo que el fantasma maligno puede oler, pero la otra parte puede soportar ese impulso de adicción humana. Además, tragarse una sangre diluida es equivalente a tragarse a docenas o incluso cientos de seres humanos, lo que puede mejorar enormemente la propia fuerza. Entre ellos, ningún espíritu maligno puede rechazar. ¿Todos somos iguales? ¿Quieres cazarme? El fantasma malvado también parecía sentir algo, y su expresión era extremadamente solemne en este momento. Los dos humanos de sangre débil frente a él no estaban en sus ojos, pero la otra parte era definitivamente un fantasma maligno muy poderoso. Porque, del cuerpo de la otra parte, sintió el aliento de un superior. Sumu sonrió, no dijo nada, simplemente sacó las hojas de Nichirin con calma, la hoja se desenvainó junto con ella y un resplandor rojo ardiente emanó de la hoja. 023. ¿Cuchillas de Nichirin? Las pupilas del fantasma malvado se encogieron ligeramente inconscientemente. Esta es un arma afilada que puede matar fantasmas malvados, y también es un arma imprescindible para todos los espadachines del equipo que mata fantasmas. Casi todos los fantasmas malvados están muy familiarizados con esto. Casi. En un abrir y cerrar de ojos, el fantasma malvado se retiró de inmediato y escapó a la jungla. El aura que emana del oponente no solo es más fuerte que él mismo, sino que también tiene Nichirin Blades, un arma para matar a los malos espíritus. No se considera a sí mismo como el oponente del oponente. Sin embargo, lo que no podía entender era por qué el oponente usaría armas como Nichirin Blades. Después de todo, las armas como Nichirin Blades, incluso en Ghost Killing Squad, solo son propiedad de espadachines oficiales, y solo pueden tener uno. Paquete. Por supuesto, estos no son los puntos clave, pero Nichirin Blades contiene algún tipo de energía similar al sol que puede matar a los espíritus malignos. Para los malos espíritus, es un asco instintivo. Incluso si se obtienen Nichirin Blades, no se colocarán alrededor. Solamente, no mucho después de correr, el espíritu maligno se detuvo. Una figura negra con sombrero se había detenido frente a él en algún momento. La velocidad del oponente es mucho más rápida que la suya. Cuando se detuvo, el color escarlata en los ojos del espíritu maligno se hizo más y más fuerte. Sabía que solo podía hacer lo mejor que podía, a menos que quisiera ser enterrado en manos de la otra parte. Sumu acarició la hoja con la mano, sintiendo el calor del sol que emanaba del cuerpo de Nichirin Blades instintivamente asqueroso. Buscar. Mirando a Kochou y Kochou Shinobu, quienes todavía estaban en estado de shock, aterrizaron sobre los espíritus malignos. En ese momento, el espíritu maligno sabía que no podía escapar y cargó contra Sumu. A cada paso de las pisadas, se pisa un pequeño bache en el suelo. Con la poderosa fuerza antichoque, el fantasma malvado es extremadamente rápido y poderoso, como un tanque de alta velocidad. En la distancia, Kochou Kanae y Kochou Shinobu miraron este momento aterrador, sus rostros se pusieron pálidos y con sus habilidades actuales, simplemente no pudieron enfrentar este tipo de ofensiva. De pie en el mismo lugar, la expresión de Sumu seguía siendo tranquila, pero solo estaba cubierta por el sombrero de bambú, para que nadie pudiera espiar sus pensamientos. Al ver al espíritu maligno cargando hacia él como un tanque moviéndose a gran velocidad, Sumu simplemente sacó un cuchillo con calma. Este cuchillo no tiene nada especial, no es muy elegante, es solo un cuchillo simple. Pero fue este cuchillo el que hizo que el espíritu maligno se detuviera abruptamente cuando cargó a una distancia de dos metros de Sumu. Si un humano se detuviera en vano mientras viajaba a una velocidad tan alta, probablemente continuaría avanzando debido a la inercia, pero la cualidad física del fantasma maligno ya había superado el límite del cuerpo humano, y detuvo su cuerpo. Abruptamente. Totalmente contrario al sentido común. El diablo no quería parar, pero tenía que parar. Si hubiera dado un paso adelante, su cuello golpearía la hoja de Nichirin Blades. Sin embargo, a pesar de que detuvo su cuerpo, el cuchillo ordinario de Nichirin Blades cayó. El fantasma malvado solo puede intentar evitarlo, pero solo puede evitar la parte vital del cuello. CBBF crack. La hoja se deslizó por el brazo y un brazo roto manchado de sangre cayó al suelo. El fantasma malvado se tambaleó hacia atrás y gimió por la comisura de la boca. Todos somos del mismo tipo, ¿por qué tenemos que matarnos unos a otros? En la distancia, cuando Kochou Kanae escuchó esto, el rostro ligeramente pálido de Ben se volvió aún más pálido. Por el contrario, a Kochou Shinobu no le importaban mucho las palabras de los espíritus malignos. Por supuesto, Kochou Shinobu entendió naturalmente las palabras de los espíritus malignos y sabía que el espíritu maligno estaba diciendo que su esposo era del mismo tipo que él, el mismo espíritu maligno. Pero a Kochou Shinobu no le importó, ¿no es que a Kochou Shinobu no le importe si su esposo es un humano o un fantasma? Pero, Kochou Shinobu no puso las palabras del diablo en su cuerpo en absoluto, porque no lo hizo. No creo en absoluto las palabras del diablo. ¿Cómo podría ser posible dudar del señor por las palabras del espíritu maligno? ¿Parecidos? 35. Una mueca apareció en la comisura de la boca de Sumu, no tenía prisa por matar de inmediato al malvado fantasma frente a él, sino que miraba fijamente la parte del brazo cortado del malvado fantasma. En el momento en que habló, la incisión del brazo roto del malvado fantasma había detenido la sangre y se estaba recuperando rápidamente. Si el brazo roto en el suelo está conectado, me temo que se restaurará de inmediato y será tan bueno como antes, y este es el poder de autocuración que teme el fantasma maligno. Mientras Nichirin Blades no le corte el cuello, es casi inmortal. Sus ojos cayeron y cayeron sobre las hojas de Nichirin en su mano. Mientras estaba empapada en la sangre de los espíritus malignos, la hoja de las hojas de Nichirin exudaba un resplandor rojo fuego. Le hizo sentir que la mano que sostenía la empuñadura de la espada estaba ligeramente caliente. Es muy bueno. Habló con calma. La palabra cuchillo no se ha eliminado. La figura de Sumu desapareció repentinamente del lugar. Reaparecer. Detrás del diablo. Las hojas de Nichirin en su mano estaban ligeramente levantadas, colgando a tres pies frente a su pecho, y las gotas de sangre en la hoja goteaban lentamente. La palabra cuchillo también cayó instantáneamente en este momento. Ahógate. 35. La espada se colocó en la vaina, y la luz roja ardiente de la hoja quedó oculta por la vaina, y no quedó rastro. Y detrás de Sumu, también hubo un ligero clic en este momento, y una ligera grieta se extendió entre el cuello del espíritu maligno. Con una brisa, la cabeza del duende salió volando de sus hombros como un amento que no estaba siendo retenido. Auge. La cabeza rodada golpeó el suelo con un sonido sordo. En la distancia, Kochou Kanae y Kochou Shinobu abrieron un poco la boca y sus ojos estaban un poco apagados. Originalmente pensaron que el esposo tendría una feroz batalla con los malos espíritus. Pero, el tiro real hasta el final termina en sólo una fracción de segundo. Vida y muerte. Sumu levantó la vista y sus ojos escarlata debajo del sombrero se posaron en la hermana Kochou. Siempre es algo momentáneo. No hay posibilidad de una remontada. Con la voz ronca cayendo, una pequeña luz fluorescente apareció en el cuerpo del espíritu maligno, y el espíritu maligno cuyo cuello fue cortado por Nichirín Blades se disipó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Siguió un olor desagradable. Junto con el olor desagradable, también había una leve tristeza que se escapaba en el aire. Quizás, este diablo también tiene un triste pasado propio. Pero, nadie prestará atención. Todo desapareció sin dejar rastro, sin dejar rastro en este mundo. Había un olor triste en el aire, junto con las volutas de hedor que se disiparon lentamente. Sumu retrajo el cuchillo y se quedó allí. Después de decapitar al fantasma malvado, su plantilla de personaje ha cambiado como se esperaba. Nombre. Sumu. Raza. Puende. Vida útil. Ilimitada. Fuerza. Fantasma de evolución. 25. 100. Fantasma principal. Fantasma de evolución. Hilo inferior. Hilo superior. Ancestro del fantasma. Habilidades. Cuerpo inmortal. Pseudo. Supercuración. Multiplicación de cuerpo. Subsombra. Habilidades. Ninguna. Estado. Hambriento. Micro. Esclavizado. Puntos de evolución. 3. Efectivamente, después de decapitar al fantasma malvado, los puntos de evolución en su cuerpo aumentaron tres puntos nuevamente. Sin dudarlo, los tres puntos de evolución se agregaron a la fuerza. Plantilla de personaje actualizada nuevamente. Nombre. Sumu. Raza. Puende. Vida útil. Ilimitada. Fuerza. Fantasma de evolución. 28. 100. Fantasma principal. Fantasma de evolución. Hilo inferior. Hilo superior. Ancestro del fantasma. Habilidad. Cuerpo inmortal. Pseudo. Supercuración. Multiplicación de cuerpo. Sombra dividida. Habilidades. Ninguna. Estado. Hambriento. Micro. Esclavizado. Todavía quedan 72 puntos para convertirse en la última cadena, lo que también significa que tiene que matar al menos a 24 fantasmas malvados, o matar a 24 espadachines del equipo asesino de fantasmas. Un poco emocionado en mi corazón. Pero rápidamente se calmó, y no valió la pena hasta que llegó más allá del ancestro fantasma, Kibutsuji Muzan. Al menos, no es momento de relajarse. Sintiendo algún tipo de pensamientos incontrolables en su cuerpo, sus ojos se volvieron cada vez más bajos. En vivo, el anhelo por la adicción a la gente es cada vez más profundo. La mano, tembló levemente en este momento, no porque estuviera herido, sino porque el instinto del cuerpo del fantasma lo estaba impulsando. Lo impulsa a hacer lo que es bueno para él. Debajo del sombrero, los ojos escarlata se levantaron y cayeron sobre el cuerpo de la hermana Kochou. Se lamió los labios inconscientemente, y su garganta comenzó a retorcerse ligeramente. Realmente quiero, quiero, quiero comerlos. Su corazón comenzó a latir violentamente, y el instinto sediento de sangre fue más fuerte que nunca. Todos los fantasmas en este mundo están alejados de las personas, no todos los fantasmas están dispuestos a ser adictos a las personas. Pero al final, nadie puede cambiar el instinto de adicción a la gente. Todos los fantasmas no pueden deshacerse de este instinto, o pertenecer a la maldición del destino de los fantasmas. Por ejemplo, Teoni, quien fue exiliado por Urokorakis a Kongi de la columna de agua en la montaña Tenksi, no quería ser adicto a la gente después de convertirse en un fantasma, pero al final, igual se comió a su hermano que lo protegía. Al igual que el cansado de Natián Spider-Montan, mató a sus padres y, en ese momento, se dio cuenta de que había destruido el vínculo real entre los miembros de su familia, no podía aceptar la realidad y, finalmente, perdió gradualmente la memoria y se convirtió en un oven. Si se convierte en un fantasma, todavía tiene un vínculo retorcido con el vínculo familiar. Hay demasiados espíritus malignos que pueden soportar el instinto de adicción a la gente al principio, pero al final, ya no pueden aferrarse a sus corazones. El instinto del diablo le susurra al oído como un demonio, tentándote constantemente a emprender el camino del infierno. Entre todos los fantasmas que no están dispuestos a ser adictos a la gente, su mundo es especial. Incluso si insiste, suprime el instinto del fantasma maligno una y otra vez, e insiste en apretar los dientes una y otra vez. Pero el instinto sanguinario del espíritu maligno será cada vez más fuerte. No puedo contenerme más. Rugido. Un gruñido bajó como una bestia, salió de la garganta debajo del sombrero, y los ojos escarlata miraron a las hermanas Kochou con un profundo deseo de comer. Señor, ¿qué le pasa? Se lastimó en alguna parte. Justo ahora, es tan poderoso que mató a todos los espíritus malignos tan poderosos. Mirando el cambio repentino del señor Kochou Shinobu, Kochou Shinobu no sabía, pero sintió que el cambio repentino en los ojos del señor era terrible. El delicado rostro de Kochou Chanel estaba extremadamente pálido en este momento. En el camino, de dudar gradualmente a comenzar a dudar, para finalmente, no querer creer. Pero en este momento, todo está muy claro. Mirando a su hermana que todavía era ignorada, y quería acercarse a su esposo, Kochou Kanae agarró la mano de su hermana y tiró de ella hacia atrás. Hermana, ¿qué te pasa? Kochou Shinobu levantó la cabeza y miró a su hermana confundido. Sintió que su hermana temblaba mientras sostenía su mano, y era muy raro que rara vez había visto a su hermana siempre tranquila tener tanto miedo. Tal escena solo apareció la noche en que los espíritus malignos se tragaron a los padres. Esa noche, mi hermana estaba así, abrazándose con fuerza con miedo, temblando y temblando. Ahora lo mismo, como un pollito, protegiendo pollitos más pequeños que ella. Ahogo. La hoja de fuego de Nichirin Blades volvió a cortarle el brazo. La sangre goteaba sobre la hierba como una columna, mojaba la hierba y teñía de rojo el suelo. El dolor severo alivió su voluntad de colapsar. Sumu se quedó en silencio, presionando en silencio las hojas de Nichirin profundamente en sus brazos. Casi la mitad de las hojas de Nichirin fueron cortadas en el brazo. El calor del sol contenido en las hojas de Nichirin, que hace que los espíritus malignos tengan miedo, se irradia con la hoja, y el miedo instintivo a los espíritus malignos suprime lentamente el instinto sediento de sangre en el cuerpo. Señor, señor. Para flores. Al ver el comportamiento casi automutilador de Sumu, el rostro delicado y bonito de Kochou Shinobu también estaba ligeramente pálido, y no entendía por qué el señor. Esto es autolesión y dolerá. Pero tan pronto como avanzó, descubrió que la mano de su hermana sostenía su mano con fuerza, impidiendo que ella misma diera un paso adelante. Los ojos de mi hermana estaban conmocionados, asustados, aprensivos y dependientes. En este momento, todo tipo de emociones complejas llenaron las pupilas de su hermana, y Kochou Shinobu nunca encontró a su hermana mostrando tantas emociones en este momento. ¿Cuál es el problema? La niña estaba un poco confundida, miró a su esposo que le cortó el brazo con Nichirin Blades por un momento, y luego a su hermana que se mordió el labio con fuerza y... su cuerpo temblaba. No te vayas, no te vayas. Voz baja de Kochou Kanae. Quédate aquí y no te muevas. 35. 0. En este momento, Kochou Shinobu pudo sentir la mano de su hermana sosteniéndolo con más fuerza. No importa cuán ignorante sea Kochou Shinobu, en este momento, él entiende lo que sucedió, y esto está completamente más allá del límite de lo que su tranquila hermana mayor puede soportar. De lo contrario, mi hermana no sería así. Así, Kochou Kanae empujó a su hermana firmemente detrás de ella, mientras levantaba la cabeza y miraba al hombre de enfrente. Si el señor es realmente malvado, las delgadas pestañas de la niña bajaron los ojos. Si el señor es realmente un fantasma malvado, no es nada para ser comido por él, después de todo, el fantasma malvado debería haberme comido hace mucho tiempo, y fue el señor. Y el próximo segundo. La chica levantó la cabeza, con una mirada obstinada en sus ojos. Punto punto punto. Sin embargo, es imposible comerse a mi hermana. Está bien comerme, pero si quieres comerte a mi hermana, entonces, incluso si es, señor. La mano de la chica estaba en la empuñadura de la espada en su cintura. La espada que le había quitado el demonio ya había vuelto a caer en sus manos durante la batalla anterior entre su esposo y el demonio. Entonces, incluso si es, señor. Yo también quiero matar. Al menos, antes de morir, no dejaré que mi esposo toque a mi hermana ni un poco. Los ojos morados de la niña se levantaron, sus ojos miraron firmemente a sus ojos y miraron los ojos escarlata debajo del sombrero. Tan persistente. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Kochou Kanawi protegía firmemente a su hermana detrás de ella, y sus ojos morados miraban obstinadamente a su esposo. Debajo del sombrero, los ojos de Sumu todavía estaban rojos con sed de sangre, y un aura tiránica emanaba de su cuerpo. A los ojos de Kochou Shinobu, su esposo de repente le dio una sensación terrible. Aunque Kochou Shinobu siempre ha tenido mucho miedo del señor Severe, es un sentimiento de miedo, no de miedo, porque, en la mente de Kochou Shinobu, el señor Severe realmente no la lastimará. Pero en este momento, siendo observado por los tiránicos ojos escarlatas del señor, pero en este momento, un miedo inexplicable en mi corazón. Se siente como si estuviera siendo atacado por un depredador, y él mismo se convertirá inmediatamente en la comida en la boca del oponente. El cambio del marido, así como el estado de su hermana en este momento, también hizo que Kochou Shinobu se diera cuenta de que algo andaba mal con su marido en ese momento. Sin embargo, no podía entender por qué era tan bueno, cómo podía el caballero volverse tan desconocido. En cuanto al señor es un fantasma, tal idea nunca pasó por la mente de Kochou Shinobu. A diferencia de su hermana, que es cuidadosa, tranquila y tranquila, Kochou Shinobu tiene un carácter más descuidado. Después de todo, con el cuidado de su hermana, no necesitas pensar en muchas cosas tú mismo. Incluso si sabía que su personaje era extraño, incluso si lo había visto comportarse de manera diferente a la gente común, Kochou Shinobu instintivamente pasó junto a él y no pensó demasiado en eso. Por el contrario, su hermana mayor, Kochou, estaba más atenta. Quizás, la muerte de sus padres hizo que esta niña creciera más rápido. Tal vez, necesitaba asumir las responsabilidades de su hermana, por lo que Kochou siempre pensaba mucho. El extraño comportamiento del señor Kochou se notó desde el principio y, gradualmente, comenzó a darse cuenta en su corazón de que tal vez el señor no es una persona. Pero incluso hasta ahora, no quería creer este hecho en su corazón. Incluso antes de que su esposo revelara la verdad, todavía no quería creerlo ni admitirlo. Debajo del sombrero, los ojos escarlatas miraron a las hermanas Kochou, y el deseo instintivo de comer del espíritu maligno se volvió cada vez más violento. En el brazo izquierdo, la penetración de las hojas de Nichirin en la piel también se está profundizando en este momento, y el calor que las hojas de Nichirin irradian instintivamente repugnante con las hojas de Nichirin ingresa al cuerpo y se esparce en el cuerpo. Largo tiempo, no sé cuánto tiempo tomó, la luz sedienta de sangre en los ojos de Sumu se disipó lentamente, y el instinto del espíritu maligno en su cuerpo fue reprimido nuevamente. Retire las hojas de Nichirin de la herida e inserte la vaina. Y el brazo izquierdo herido por las hojas de Nichirin se curó rápidamente por completo cuando se retiraron las hojas de Nichirin. Una vez más, suprimiendo el instinto de amar a los humanos en el espíritu maligno, el corazón de Sumu no tenía la menor alegría. Porque, se ha sentido gradualmente que, a pesar de que Nichirin Vlades emana el cálido disgusto y el miedo que los espíritus malignos pueden sentir instintivamente, gradualmente han comenzado a ser incapaces de suprimir el instinto de amor humano de los espíritus malignos. Esta vez, confiando en Nichirin Vlades y su propia perseverancia, suprimió el instinto del espíritu maligno. Así que, ¿qué pasa con la próxima vez? Cada vez que se suprime, el instinto que surge la próxima vez se vuelve más fuerte. Así que, ¿cuántas veces puedes reprimirte a ti mismo? Si no puedes suprimir su instinto interno de adicción a la gente, entonces eso significa que también se convertirá realmente en, un fantasma maligno. Un verdadero demonio devorador de hombres. Hasta que, piérdete al final. En este momento, el corazón de Sumu estaba algo confundido y no pudo evitar presionar el mango de las hojas de Nichirin alrededor de su cintura. El calor y la amenaza que emanaban de las hojas de Nichirin lo hicieron sentir un poco más tranquilo. Tal vez ni siquiera sepas cuánto tiempo puedes aguantar. Pero, ¿nunca estaría dispuesto a ser un verdadero espíritu maligno que se ha perdido a sí mismo? Ah. Respirando profundamente, el estado de ánimo se calmó lentamente, pero toda la persona se volvió cada vez más sombría. A los ojos de la hermana Kochou, en este momento, parece que en la oscuridad que rodea al señor. Con tales pensamientos, Sumu caminó hacia ellos lentamente. La hermana menor, Kochou Shinobu, no era nada, pero la hermana mayor, Kochou Kanae, de repente se puso nerviosa, y su delicado cuerpo también se tensó en este momento, y un par de ojos morados miraron al caballero que seguía caminando. Cada vez que el señor daba un paso, Kochou Chana Megumi sentía que su corazón latía violentamente. Muy preocupado, muy preocupado, asustada, confundida y decidida, varias emociones se gestaron en el corazón de la niña y, al final, la niña extendió los brazos como una gallina vieja que protege a su cría, bloqueando el progreso de su esposo. Los pasos se detuvieron y los ojos escarlata debajo del sombrero miraron a la niña con los brazos abiertos. El cabello negro cuelga como una cascada y, al final, está sujeto por la horquilla Kochou. El cuerpo es alto, y debajo de la ropa negra ajustada, la ropa en el pecho sobresale y la piel expuesta es tan blanca como la crema. También con un toque de rosado. Sin embargo, en este momento, los ojos de la niña estaban completamente temerosos y tímidos. Obviamente ya asustado, obviamente quiero dar la vuelta y huir, pero aún se detuvo frente a él. ¿Por qué no corres? 35. Una voz ronca salió de debajo del sombrero. La voz bajó, obviamente una voz muy indiferente, pero hizo que la chica que había estado nerviosa de repente se relajara mucho. Porque, como antes, el sentimiento familiar volvió. Señor, ¿se encuentra bien? La niña se mordió el labio y no respondió a las palabras de su marido. Todavía preguntó nerviosamente, y todavía había algo de preocupación en el corazón de la niña. Sonrió en silencio y miró a su hermana menor Kochou Shinobu, quien estaba siendo protegida por la chica detrás de ella con ojos escarlata. En este momento, Kochou Shinobu todavía ignora y no sabe qué pasó. ¿Es porque quieres proteger a tu hermana? Susurró suavemente. Sonrió, sacudió la cabeza y no le importó cuál era la expresión o el estado de ánimo interno de Kochou en ese momento, solo dijo a la ligera. Hoy, tu desempeño en la caza de fantasmas es muy pobre, la próxima vez, no me defraudes. Dicho esto, sus pasos se movieron de nuevo. Paso a paso hacia adelante, hasta que esté a tiro de piedra de su hermana Kochou Chana. En este momento, pude sentir que el aliento de la exhalación de la niña se volvía rápido, y el cuerpo tierno y tierno estaba tenso en este momento. Como una coneja asustada. Sus ojos miraron la mano de la niña que presionaba con fuerza la empuñadura de la espada en su cintura y sonrió. Pero, todavía estás lejos de ahora, si quieres proteger a tu hermana, no es suficiente. Dando un paso adelante, pasó rozando la figura de Kochou Kanae. Kochou Shinobu se apresuró a dar un paso adelante para apoyar a su hermana, que casi se cae al suelo, con una expresión de preocupación. Hermana, ¿qué te pasa? Estoy bien. 35. Kochou Kanae negó con la cabeza, pero sus ojos siguieron la parte posterior de la partida de su esposo. Parecía estar completamente envuelto en la oscuridad. Los dientes de la chica se apretaron ligeramente en este momento. Señor, ¿qué clase de diablo es él? Estoy tan ansiosa, ¿por qué, pero puedo soportarlo? Hermana, ¿qué estabas murmurando hace un momento? La voz de la hermana interrumpió el pensamiento de Kochou, y la niña frotó suavemente la cabeza de su hermana. No es nada, pero hermana, continuaremos trabajando duro en el futuro. ¿Sí? Hermana, cuando te enfrentes a los espíritus malignos, entenderás lo aterradores que son los espíritus malignos. 35. Kochou Shinobu todavía tiene temores persistentes en su corazón. ¿Sí? Kochou Kanae asintió. Estamos demasiado lejos del señor. El señor es demasiado poderoso, los espíritus malignos son obviamente muy poderosos, pero no pueden detener el movimiento del señor. Kochou Shinobu apretó los puños con emoción en su rostro, sintiendo que su maestro era uno, cinco, más glorioso que él. ¿Sí? El señor es demasiado poderoso, así que tenemos que trabajar duro. Kochou Chanawui susurró repetidamente, pero sus ojos morados seguían mirando la parte posterior del señor poco a poco entrando en la oscuridad y saliendo. Como un solitario que camina solo en la oscuridad. Sin amigos, sin pareja, nada más que oscuridad. Sin silencio. Pero en ese momento, en lo más profundo del corazón de su hermana Kochou Kanae, surgió un fuerte impulso. Realmente quiero, acompañar al señor. No quiero que el señor camine solo en la oscuridad. Las emociones crecieron, como una semilla enterrada en el corazón de la niña, pero la niña no se dio cuenta. Solamente, como si de repente, incluso si entiendes la verdad, incluso si realmente entiendes que el señor es un verdadero espíritu maligno. Pero, este demonio no da tanto miedo como imaginaba. En cambio, le gustaba y la fascinaba mucho. Ah, ese es un fantasma malvado aterrador. Ciudad de noche. Una lámpara es como un frijol, y la luz parpadeante emite una luz tenue que ilumina un área pequeña. Una niña pequeña estaba de pie en una silla que se acercó a la ventana, sus ojos de color rosa púrpura miraban la noche oscura y había un rastro de preocupación en sus ojos. La niña juntó las manos y rezó en silencio. Tío, debes tener buena suerte en Uyun y volver sano y salvo. Chanel está esperando que vuelvas. La niña es, naturalmente, la flor de castaño. Chanel. Esta vez, el tío llevó a la hermana Cochou a cazar fantasmas y no la llevó, sino que la dejó en la posada. El muy sensato le igualó. Chanel, naturalmente, entendió lo que preocupaba al malvado tío, y el sensato no hizo un escándalo para seguirlo, sino que en silencio optó por obedecer. Aunque, tengo muchas ganas de salir con el tío malvado, pero las flores de castaño se caen. Chanel entiende que si va con él, solo será una carga para el malvado tío. Ella no quiere ser una carga para el malvado tío. En comparación con la carga de ser un tío malvado, ella quiere ser la espada más afilada en manos de un tío malvado. Desde la infancia hasta la edad adulta, nunca ha habido calidez en el pequeño mundo interior de las flores de castaño. La aparición del malvado tío fantasma abrió su corazón que poco a poco se fue cerrando en su miserable infancia, como una luz que estuvo a punto de cubrir por completo su mundo interior en la oscuridad. Por primera vez, las flores de castaño cayeron. Chanel descubrió que este mundo existe y que hay muchas, muchas cosas hermosas. 21 Al igual que la superficie del agua tranquila, debido a la intrusión del tío malvado, el corazón se volvió turbulento gradualmente. Desde el momento en que tiene memoria, es una perdedora de dinero que no se preocupa por su familia. Ella es una pequeña bolsa de arena que es golpeada o regañada por sus padres. Su hermano, hermana y hermana murieron a causa de la violencia doméstica de sus padres. Ella vive con dificultad, y solo vive, no entiende cuál es el sentido de la vida. Todo lo que sé es que duele todos los días cuando la golpean, rara vez come todos los días, su estómago se sentirá muy hambriento y su mundo parece vaciarse gradualmente con el paso del tiempo. En ese momento, ella no podía hacer nada y solo podía soportarlo en silencio. Lentamente, descubrió que parecía sentir cada vez menos dolor y no podía expresar sus sentimientos. En los días repetidos todos los días, sus padres la trataban como animales. Generalmente tratados. Entonces, apareció el tío malvado. Mató a su padre, que lo trataba como a un animal, pero las flores de castaño cayeron. El corazón de Chanel no sintió ningún dolor, pero de repente se sintió muy aliviado. El tío Evil siempre es muy silencioso, rara vez habla, pasa mucho tiempo en la oscuridad y parece tener miedo al sol. Pero el tío malvado es muy amable consigo mismo y se cuida mucho. Este es el amor que Chanel nunca ha sentido desde su nacimiento hasta ahora. Poco a poco descubrió que a ella, que solía guardar silencio, poco a poco le gustaba compartir sus inicios con el malvado tío. El pequeño corazón comenzó a ondear, reflejando la figura del tío malvado. Quería hacer algo por el malvado tío. A menudo podía sentir que el malvado tío estaba soportando algún tipo de dolor, como si estuviera luchando con algo. Podía sentir, especialmente recientemente, las emociones reprimidas del tío malvado. Quería ayudar al malvado tío, pero solo podía mirar en silencio. Ella no sabía qué hacer. Tenía aún más miedo de perder. Antes de conocer al malvado tío, se sentía como una ceruela rota con vigor. Y después de conocer al tío malvado, las flores de castaño cayeron. Chanel sintió gradualmente que el yo parecido a un aliento tenía vitalidad. Ella quiere usar la fuerza de su vida para hacer florecer su propia fragancia para el malvado tío. Solamente, hasta ahora, ella no ha podido hacerlo, haciendo florecer su propia fragancia y trayendo una ligera fragancia al tío malvado. Pequeñas manos apretaron ligeramente. ¿Cuándo seré verdaderamente útil al malvado tío? 35. Un tierno susurro salió de los labios de la niña, seguido de un triste suspiro. Ahora, todo lo que puede hacer es no causarle problemas al malvado tío. ¿Cuando Chana realmente crecerá y, en ese momento, podrá ayudar al malvado tío? La niña volvió a juntar las manos, deseando que llegara ese día. Largo tiempo, la niña volvió a abrir sus ojos de color rosa púrpura y siguió mirando la noche oscura fuera de la ventana. El viento frío de la noche soplaba sobre las delgadas ropas de la niña, causando que la niña temblara incontrolablemente. De repente siente mucho frío. ¿Desde cuándo eres incapaz de soportar incluso esta frialdad? Recuerdo los días en que mis padres me trataban tiránicamente, en la leñera oscura. En ese momento, cuando cayó la noche, el frío que sentía era mucho más frío que ahora. Quizás, solía estar acostumbrado al frío, así que no sentía nada más que frío. Pero después de acostumbrarse a quedarse con el malvado tío fantasma y sentir el calor, entendió completamente que era el llamado frío. Lo opuesto al calor es el frío. El viento frío de la noche solo hizo que su cuerpo sintiera un poco de incomodidad. Lo que realmente lo enfrió fue su corazón. Sin el malvado tío a su lado, parecía que su corazón no tenía paradero, ni apoyo, y sentía frío. De repente, los ojos rosados y morados de la niña brillaron con ondas. Afuera de la ventana, todavía era una oscuridad indistinta. Pero las flores de castaño cayeron. Chanel sintió que el tío malvado había vuelto. Aunque no vio la figura del tío malvado, liu a luo. Chanel estaba seguro de que la otra parte regresaría pronto. Incapaz de soportarlo, se puso de puntillas, queriendo mirar por la ventana hacia el mundo oscuro como boca de lobo más lejano, para encontrar la figura familiar. Finalmente, con la cálida brisa, esa figura familiar y cálida apareció en las profundidades de los ondulantes ojos rosados y morados de la niña. Mi malvado tío, está en casa. La niña tarareó suavemente, y los pequeños pies en la silla de madera no pudieron evitar saltar emocionados. Su mu trepaba habitualmente por la ventana y entraba en la habitación de la posada, miraba las flores de castaño que estaban junto a la ventana, se subía a una silla y se paraba de puntillas esperando su regreso. Chanel no pudo evitar mostrar una sonrisa amable. Es tan tarde, ¿por qué no te vas a la cama? Con facilidad, dejó caer las flores de castaño que se precipitaron hacia arriba. Chanel lo abrazó y frotó la cabeza de la niña enterrada en sus brazos. Siente la dependencia de la niña en sí misma. Inconscientemente, la niña estaba acostumbrada a confiar en sí misma, y... parecía estar acostumbrándose cada vez más a la sensación de que la otra parte dependía de ella. ¿Podría ser que 027 sea el llamado vínculo? Susurró levemente. Esta no es una muy buena palabra. Con grilletes, para una persona, es una debilidad. Pero, ¿probablemente también le gustó este grillete? ¿Cuándo empezó? Algunos no entienden. Probablemente, desde el primer encuentro, te conmovieron los ojos sin emociones de la otra parte, ¿verdad? El tío el fantasma malvado no volvió y Chanel no pudo dormir. 39. El rostro de la niña estaba enterrado en sus brazos, y sus pequeñas manos agarraban su ropa con fuerza, murmurando. Con una sonrisa, extendió la mano y acarició suavemente el cabello suave de la niña, luego acarició suavemente la espalda de la niña y la palmeó suavemente. Entonces vuelvo, vete a dormir. Eh. La punta de la nariz de la chica hizo un ligero zumbido, y antes, los ojos rosados y morados que habían estado tratando de mirar la noche oscura fuera de la ventana estaban ligeramente cerrados. Poco a poco, la respiración de la niña se calmó gradualmente. Las flores de castaño cayeron. Chanel casi, se quedó dormido. En este momento, la puerta de la habitación también se abrió suavemente, y Kochou Kanae y Kochou Shinobu regresaron corriendo, mirando al señor Chan que lo sostenía. El sombrero tapado por el sombrero, aunque es imposible ver la expresión del señor. Pero ahora el señor, definitivamente es, increíblemente suave, ¿verdad? Doho Shuliu, quien es el maestro del Doho, nadie lo sabe, y es muy misterioso. La única información que puedo entender es que se trata de un hombre misterioso con el pelo corto de color rosa y ojos dorados. La otra parte rara vez ha aparecido aquí desde el establecimiento del Sulidojo. Pero cada vez que aparece, siempre viste una blusa morada con un rosario en los tobillos. Una habitación en Sulidojo. Las habitaciones aquí son muy extrañas, tanto las paredes como el suelo son de color rosa. Se dice que la razón de este extraño color es la preferencia del dueño del Doho. Ahora, varios samuráis se reunieron, todos ellos eran samuráis del Suryu Doho. En este momento, varios guerreros miran al que tiene cabeza. El líder lleva un kimono blanco, pero el kimono tiene un patrón similar a un copo de nieve. Es el subdirector de Suryu Doho Imaede Ikaru. Siendo observado por varios hermanos menores, Imaede Ikaru también sacó una carta de sus brazos. Estaba escrito en la carta. Guantelete. Tres palabras. El contenido del libro de desafíos es muy simple. Se acuerda que el objeto del desafío es Sulidojo, la ubicación también es Sulidojo, el tiempo del desafío es la noche y luego el retador, naturalmente, vendrá al Sulidojo Martial Arts Hall. Necesito esperar aquí. ¿Quién es? Si no vienes a desafiar durante el día, ¿tienes que elegir la noche? Hay samuráis no tenedor. Los que esconden la cabeza y muestran la cola, me temo que no son personas capaces. Otro samurái habló. La expresión de Imaedako se quedó en silencio. Como propietario del pabellón de Suryu Doho, aceptó la herencia más completa de Doki y su fuerza no fue débil. Y más allá de los límites del cuerpo humano. Si se trata de una evaluación de fuerza específica, probablemente sea equivalente al nivel que puede tratar con fantasmas primarios. Aunque tiene el nivel de fantasma primario, si no hay un arma afilada para matar a los fantasmas malvados, es imposible ser un oponente de los fantasmas primarios. Dado que la otra parte se atreve a desafiar el libro, me temo que no es débil. Izuku solo negó con la cabeza. En los últimos años, el Sulidojo se ha desarrollado bastante bien, y no es una persona que no haya pateado el salón. La mayoría de los discípulos de Suryu Doho pueden lidiar con eso, y no hay muchas oportunidades para dejar que el maestro adjunto del salón se presente. Ocasionalmente, hay un pateador que no puede lidiar con eso, y él será el subdirector del museo. Si no puede manejarlo usted mismo, solo puede pedirle al propietario del pabellón más misterioso que tome medidas. En cuanto al dueño del museo, es decir, el dueño del Sulidojo, Imaeda Icaru solo se vio una vez cuando era un adolescente cuando estudiaba con el excurador adjunto, y después de eso, nunca lo volvió a ver. Hablando de eso, en la superficie, el propietario del pabellón parece ser el verdadero propietario del Sulidojo, pero de hecho, el verdadero propietario del Sulidojo debería ser el propietario adjunto del pabellón. Porque el dueño del pabellón casi nunca maneja nada en el Dojo, y apenas se preocupa por nada en el Dojo. Las personas que realmente administran el Sulidojo son los propietarios adjuntos del museo de las dinastías pasadas. Y la misión dejada por el misterioso propietario del pabellón para el Sulidojo es recopilar información sobre las potencias de este mundo. Cuando los maestros adjuntos del pabellón anterior administraban el Sulidojo, el misterioso propietario del pabellón vendría a obtener la información de estas potencias. Pero cuando se desempeñó como curador adjunto, siempre parecía ser un curador misterioso y tomaba cualquier información recopilada en el futuro. De acuerdo con la información que había aprendido, no pasó mucho tiempo antes de que el propietario de la sala misteriosa obtuviera la información sobre las centrales eléctricas que recolectó, y todas las centrales eléctricas en esta información enfrentaron desafíos de personas misteriosas en la noche. Sin excepción, este hombre misterioso los ganó todos. Esto hizo que Imaede Icarus sospechara una vez que la persona misteriosa era el misterioso dueño del Sulidojo. Además, tenía un leve temor al misterioso propietario del pabellón en su corazón, porque, a juzgar por la información y las descripciones dejadas por los propietarios adjuntos del pabellón de las dinastías pasadas, la apariencia del misterioso propietario del pabellón parece no haber cambiado nunca. Parece que la otra parte siempre ha vivido. Ha pasado mucho, mucho tiempo, al menos siete u ocho propietarios adjuntos de museos han vivido y muerto. Estas son solo algunas conjeturas del propio Icaru Imaede. Tal vez, los maestros del pabellón del misterio de todas las dinastías se vestirán uniformemente, uniformemente, solo entonces su apariencia parecerá sin cambios. Es solo que, no se lo cree del todo. Es solo un retador. Hermano mayor, no te preocupes demasiado. En los últimos años, no es que nadie haya venido a desafiar al sulitojo, pero ¿por qué alguien realmente ha tenido éxito? Un samurái hizo un puchero, desaprobando la preocupación de la curadora adjunta Imaede Icaru, quien parecía un poco preocupada. Imaede Icaru miró a su hermano menor y permaneció en silencio por un rato. Si solo fuera un retador durante el día, naturalmente no le importaría. Pero, la otra parte es desafiante por la noche. Esto le recuerda a Imaede del misterioso propietario del museo que solo se ha visto una vez, porque, según los registros de los propietarios adjuntos anteriores del museo, el propietario misterioso del museo vino al sulitojo por la noche, y aquellos que habían estado en el ser desafiado también es de noche para aquellos que se encuentran entre los hombres fuertes. La información recopilada por suryu dojo. Esto hace que Imaede Icaru se pregunte si este retador es enemigo del dueño del misterioso museo. Por supuesto, estas son solo conjeturas de Icaru y Imaede. Si es realmente el enemigo del dueño del museo, me temo que no es alguien con quien puedan tratar. Aunque solo conocía al maestro del pabellón misterioso una vez cuando era joven, Imaeda nunca dudó de la fuerza del maestro del pabellón. No creo que nadie en este mundo sea el oponente del dueño del museo. Todo solo puede esperar hasta la noche para ver quién es el retador, realmente no se puede hacer, y solo podemos encontrar la manera de contactar al dueño del pabellón. Mirando a los hermanos y hermanas menores que todavía desaprobaban, Isagi Kwan negó con la cabeza y no dijo nada. Noche. Ven poco a poco. En la puerta de su liudojo, un hombre con un sombrero negro en la cabeza y su cuerpo casi envuelto en negro se paró en la puerta de su liudojo. Fue Sumu quien vino solo. Levantó la vista y aterrizó en la placa de la puerta del su liudojo. Una placa de puerta de color melocotón, con un patrón de copos de nieve grabado alrededor de la placa de puerta. Mirando este momento, las dudas internas de Sumu se aclararon gradualmente. Quizás, este llamado su liudojo es realmente la herencia dejada por el fantasma malvado. Porque recuerdo claramente las palabras sobre el fantasma malvado que se quedó en su memoria cuando vio el anime Demon Slayer en ese momento. Su color de cabello es el color del kimono del amante, su arte de fantasma de sangre es la forma del adorno para el cabello del amante, y su movimiento de arte de fantasma de sangre lleva el nombre de los fuegos artificiales que ve en la exhibición de fuegos artificiales con su amante. Y este diablo. Son los tres primeros de duel de Kizuki, el fantasma de la lucha, a caza. Uno es ahora. Olvidar los recuerdos del pasado. Solo quedan los demonios que se han vuelto más fuertes y más obsesionados. Mirando hacia arriba, los ojos escarlata debajo del sombrero se abrieron, mirando al dojo frente a él. Todo el dojo parecía estar pintado de rosa. El suelo es rosa, las paredes son rosadas y las flores en el jardín también son flores rosas florecientes. Se puede ver lo obsesionado que está el dueño del sulidojo con el rosa. Además, cada ladrillo en el suelo del dojo, cada pared, está pintada con patrones en forma de copos de nieve por todas partes. Y todo esto casi refleja las preferencias del antiguo dueño del sulidojo. Probablemente, solo el espíritu maligno a caza tiene tal preferencia. Incluso si una persona ha olvidado los recuerdos del pasado, la felicidad que alguna vez quiso proteger pero que otros destruyeron, sigue instintivamente, el hábito de querer proteger ciertas cosas. Este es un demonio mucho más fuerte que él. También es un fantasma malvado que solo tiene la obsesión de perseguir y volverse más fuerte, y ha estado siguiendo el camino de volverse más fuerte y desafiar a los más fuertes. Además, incluso si se convierte en un espíritu maligno, a caza no es lo mismo que los espíritus malignos ordinarios. Solo cuando el instinto del espíritu maligno ya no pueda soportarlo, comerá personas, y nunca matarán ni comerá mujeres. Por lo tanto, en lugar de que los espíritus malignos generales se vuelvan más fuertes y dependan de la adicción humana para mejorar rápidamente su fuerza, a caza confía más en sí mismo para desafiar constantemente a los fuertes. Quizás, debido a esto, Douma, uno de los doce kizukis, lo derrota rápidamente. Extraigo fuerza rápidamente y lo supero. Los pensamientos regresaron, Sumu entró lentamente por la puerta del Doho. La pesada puerta se abrió y el sonido de un chirrido se transmitió a lo lejos en la noche silenciosa. Las luces del Doho aún estaban encendidas. Un hombre que vestía un kimono con un patrón de copos de nieve estaba sentado en la parte superior del centro del Doho. Es el curador adjunto del Doho, Imae Daikaru, un hombre fuerte que confía en Douki para superar los límites del cuerpo humano. En este mundo, no es solo el método de respiración del equipo asesino de fantasmas el que puede romper los límites del cuerpo humano y alcanzar un nivel que rivaliza con los fantasmas. Hay muchas otras formas de hacer que el cuerpo de una persona alcance el límite del cuerpo humano y se vuelva más fuerte. Además de Imae Daikaru, la subdirectora del suryu Doho, hay muchos discípulos del Doho vestidos de samuráis en el salón. En comparación con el subdirector Icaru Imae Da, que estaba sentado tranquilamente, la mayoría de los discípulos del Doho ya estaban un poco impacientes. No entienden, es solo un retador, ¿por qué hay un movimiento tan grande, tanta gente se está esperando? Con el paso de los años, siguen siendo pocas las personas que han desafiado a los samuráis del suryu Doho. Si lidiar con cada retador es una batalla tan grande, entonces no debes estar exhausto. Sin embargo, aunque no están enojados en sus corazones, muchos discípulos del Doho solo piensan en ello en sus corazones. A excepción del misterioso y poderoso maestro del suli Doho, todos los subdirectores también son poderosos guerreros. Señor, estos discípulos todavía están asombrados. Por la reverencia de los fuertes, aunque haya más indiferencia en el corazón, solo esperará aquí obedientemente. Al entrar por la puerta y ver la batalla frente a él, Sumu también se sorprendió un poco, pero no esperaba que el suli Doho fuera tratado con tanta dureza, CBBF. Originalmente, pensó que solo uno o dos discípulos del Doho serían enviados para enfrentar su desafío esta noche. Y cuando Sumu entró por la puerta, Imae Da Icaru, que había estado sentada en el centro superior, también abrió los ojos de repente y miró al hombre que llevaba un sombrero de bambú y un pesado abrigo negro que envolvía su cuerpo. Aunque no puedo ver el verdadero rostro del hombre debajo del sombrero, puedo sentir que debería ser un hombre joven. Aunque es un hombre joven, Imae Da Icaru no tenía ninguna intención de subestimarlo, pero estaba aún más alerta en su corazón. Porque, instintivamente, sintió una fuerte sensación de peligro del otro lado. Bajó Sumu. Sumu se detuvo no muy lejos del salón y miró a todos en el Doho con ojos escarlata debajo del sombrero, y finalmente aterrizó en el dueño del Doho, Imae Da, y la voz ronca continuó. Vine a desafiar al Suli Doho. Sus ojos estaban tranquilos y su voz ronca tenía un toque de indiferencia, como una máquina sin emociones. Imae Da Icaru todavía estaba sentado allí, con los ojos tranquilos, pero sus ojos estaban en el cuerpo de Sumu durante mucho tiempo. Cuando las palabras de Sumu cayeron, un samurái que vestía un traje de samurái ajustado con una espada colgando de su cintura se levantó de inmediato. No todos pueden desafiar al dueño del pabellón. El samurái levantó la cabeza y presionó su mano sobre la empuñadura de la espada en su cintura. Pasa por mí primero. Sumu asintió con la cabeza. Adelante. 99. El samurái se burló y se acercó con pasos lentos pero poderosos. A juzgar por sus pasos firmes, este es un guerrero bastante formidable. Pero eso es todo, una persona que ni siquiera ha superado el límite humano. El samurái se acercó a Sumu, puso su mano en la empuñadura y miró fijamente a Sumu. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, todavía no vio ninguna intención de la otra parte de atacar primero. El guerrero no podía quedarse quieto. Un rayo de luz fría brilló en el pasillo. Apareciendo de nuevo, la hoja afilada ha sido atraída hacia Sumu. En el salón, muchos discípulos del Sulu Dojo no pudieron evitar expresar su admiración al ver esta escena. Incluso la curadora adjunta Imaeda Icaru, que estaba sentada en la parte superior, asintió levemente. No esperaba que la fuerza de Kujita Ichio haya llegado a esta etapa, el progreso es realmente rápido. Un discípulo suspiró. Parece que el retador que el dueño del museo está esperando probablemente sea, dijo otro discípulo. Sin embargo, antes de que cayesen las palabras del discípulo, vio que la figura del oponente solo se balanceaba ligeramente, y luego brilló el ataque de Kujita Ichi. Esquivado con un cuchillo, Kujita Ichi no está enojado, si el retador no es muy capaz, no se atrevería a desafiarlo. Casi en el momento en que cayó la espada, Kujita Ichi completó una serie de ataques rápidos, cortando los puntos clave del oponente. Pero desafortunadamente, ni un solo cuchillo podría cortar el kiwao del oponente. Kujita Ichi, la burla al comienzo del samurai del Sulu Dojo desapareció, y un sudor frío comenzó a aparecer en su frente. También entiendo que la otra parte tiene miedo de ser una potencia real. Después de atacar uno tras otro, incluso la ropa del oponente fue tocada por lo más mínimo, y Kujita Ichi sabía que si continuaba atacando, solo sería una pérdida de energía. Por lo tanto, Taichi Yushi inmediatamente retrajo su espada, la colocó frente a sus cejas e hizo un gesto defensivo. Para el Sulu Dojo, lo mejor no es atacar, sino defender. Porque la práctica douki del Sulu Dojo es detectar los cambios sutiles en el douki del cuerpo del oponente para percibir el próximo ataque del oponente. Si el oponente no ataca, aunque puede predecir el próximo movimiento del oponente al sentir el douki, la percepción del douki es demasiado alta, al menos, no al nivel que puede lograr ahora. Al ver que los samuráis del Sulu Dojo ya no atacaban, Sumu no dijo nada y la espada alrededor de su cintura no estaba envainada. La espada con la vaina es solo un corte en la dirección de Kusitaichi, y este corte es solo a una velocidad que no excede el límite humano, pero, en la expectativa de Sumu, no es que Kusitaichi pueda esquivar. Paso. Sin embargo, Kusitaichi parecía haber esperado su ataque, y sus pasos se movieron hacia un lado, pero su ataque falló. Después de esquivar el ataque del oponente, una sonrisa apareció en el rostro de Kusitaichi, pero la serie de ataques de ahora ni siquiera tocó el cabello del oponente, lo que realmente lo frustró mucho. Ahora, el oponente no puede atacarlo, pero lo hace recuperar su confianza. Tal vez, es imposible vencer al oponente, pero si puede mantener un empate, no está mal. Con un solo golpe en el aire, Sumu se quedó allí y permaneció en silencio durante un rato, como si pensara en algo. Un rato. Cortó de nuevo, y de manera similar, Kusitaichi evitó su ataque nuevamente como si lo hubiera esperado de antemano. ¿Anticipas el ataque del oponente al sentir los cambios sutiles en el espíritu de lucha del oponente? ¿Es esta la práctica de Douki? De pie, Sumu murmuró levemente, pero siempre sintió que la práctica de Douki no debería ser solo eso. Por supuesto, el cultivo de Douki no es solo eso, sino que Kusitaichi solo puede alcanzar al menos el nivel actual. Así que, continuar la lucha ya no significa nada para él. Pensando así, cortó de nuevo. Frente al ataque de Sumu nuevamente, los ojos de Kusitaichi estaban llenos de confianza. Antes, había confiado en su aguda conciencia del sutil acerqui varias veces para anticipar el ataque del oponente. Pensando en Kusitaichi, esta vez no habrá excepción. Fue exactamente como pensó Kusitaichi, anticipó la dirección del próximo ataque de Sumu. Pero el impactante descubrimiento. No puedes evitarlo en absoluto. No es que su predicción estuviera equivocada, sino que la velocidad del cuchillo del oponente era demasiado rápida, tan rápida que no podía evitarla en absoluto. Incluso si hizo todo lo posible para esquivar, Kusitaichi solo podía ver el cuchillo de Sumu acercarse cada vez más a su cuello. Perdí. Sintiendo la sensación de frío de la vaina alrededor de su cuello, Kusitaichi dejó la empuñadura en su mano, con el rostro deprimido, y miró a Sumu nuevamente con una mirada de asombro. Miedo a los fuertes. Asignado. Sumu asintió levemente, con los ojos planos. El método de cultivo de su liudojo tiene un efecto extremadamente poderoso. Confiando en la percepción sutil de Doki, uno puede predecir la próxima dirección de ataque del oponente y, por lo tanto, hacer los métodos de defensa o ataque correspondientes de manera específica. Esta es una técnica de lucha muy poderosa. Poniendo la vaina en su cintura nuevamente, Sumu levantó la cabeza. Y este momento, Imaede Icaru, la propietaria del pabellón del Suryudojo, también se puso de pie. Su excelencia, de hecho un guerrero muy poderoso. 35. Imaede Icaru se puso de pie, tomó una espada de la mano de un discípulo y se paró a unos metros frente a Sumu. De hecho, está calificado para desafiar al Suryudojo. A continuación, Imaede Icaru, subdirectora de Suryudojo Imaede Icaru, acepta tu desafío. 35. Imaede Icaru se inclina ligeramente. Su mano descansa ligeramente sobre la empuñadura de la espada en su cintura. Sumu, por favor avise. Una voz ligeramente ronca salió de debajo del sombrero, y Sumu, que siempre había sido plana, también mostró una actitud seria. Siento que el propietario adjunto de la biblioteca todavía tiene alguna habilidad. Hoy, cuando vino aquí, realmente no desafió al Suryudojo, sino que vino con una mentalidad de aprendizaje. En comparación con la actitud seria de Sumu en este momento, Imaede Icaru es extremadamente cauteloso, presionando su mano sobre la empuñadura de la espada, siempre prestando atención, preparándose para protegerse contra el ataque del oponente. Pero al ver que la otra parte no tenía ninguna intención de atacar, Jin Ziguan frunció el ceño levemente y, en este momento, se sintió inconscientemente un poco irritado en su corazón. Porque, algunos no pueden ver los detalles de este joven. Punto punto punto. Toma un pequeño respiro, mantén tu calma interior y evita ser impetuoso durante la batalla, porque bajo la impetuosidad, expondrás muchos defectos en ti mismo. Por lo tanto, sin dudarlo, Imaede Icaru fue la primera en atacar. Esta espada es al menos 5 veces más rápida que la velocidad del Kusitaichi anterior, y solo se puede ver una tenue sombra de la espada. Ha superado por completo la velocidad que el límite del cuerpo humano puede oscilar. Obviamente, esta es una potencia humana con un nivel que puede rivalizar con el fantasma principal. Pero a los ojos de Sumu, la velocidad de la otra parte sigue siendo demasiado lenta. Casi instantáneamente, el cuerpo estaba esquivando hacia un lado. Sin embargo, había pensado que sería capaz de esquivar la espada, pero de repente descubrió que la espada que el oponente había cortado repentinamente cambió de dirección en el medio y cortó hacia la posición donde quería esquivar. Confiando en la percepción sutil de Dodd-Hecky, me di cuenta de dónde iba a esquivar, así que ataqué por adelantado. Sumu murmuró levemente, pero sus movimientos no fueron lentos, y el cuchillo en su cintura salió repentinamente de su vaina. Un rayo de luz fría parpadeó y la hoja se movió directamente frente a él. Por otro lado, el oponente parecía haber anticipado ya su acción de bloqueo. El manejo de la espada, que originalmente era un corte, de repente tembló en el camino. Tres puntos seguidos se convirtieron en tres fantasmas, golpeando las posiciones superior, media e inferior de Sumu, respectivamente. Frunció el ceño levemente, este tipo de batalla que era completamente esperada por el oponente y controlada por otros lo hacía sentir muy incómodo. Para Flores, antes, Kuhitaichi también le dio algunos de esos sentimientos, pero la fuerza del oponente era demasiado débil y la velocidad demasiado lenta. Y así sucesivamente, una serie de brechas de fuerza, no pueden representar ninguna amenaza para él en absoluto. Por otro lado, Ikarji Meda es diferente. Su fuerza ha alcanzado el nivel que excede el límite del cuerpo humano y ha alcanzado el nivel en el que puede hacer frente a un fantasma primario. Aunque, en términos de fuerza, velocidad, etc., todavía está lejos de sí mismo en términos de fuerza. Un montón de... pero también apenas capaz de mantenerse al día con su propia velocidad. 0, 0. Sin embargo, confiar en la percepción sutil del Doki del cuerpo humano para predecir su próximo movimiento y, por lo tanto, tomar contramedidas efectivas, está llevando abruptamente la fuerza de los dos a un nivel extremadamente bajo. Aunque su fuerza es mucho más baja que la suya, pero puede alcanzar este nivel, el cultivo de este tipo de Doki realmente tiene mérito. Aunque, después de alcanzar el reino de penetrar el mundo, este método de lucha ya no es útil, pero antes de penetrar el mundo, se teme que este método de hacer ki sea invencible en batallas del mismo nivel. Comparado con lo que Sumu estaba pensando en este momento, el corazón de Imaeda estaba extremadamente pesado ahora. Originalmente, confiando en la percepción sutil de Doki, anticipó el próximo movimiento del oponente y siempre estuvo un paso por delante, y la gente común simplemente no pudo resistir su ataque. Sin embargo, después de un breve ataque con el oponente, descubrió que la velocidad, la fuerza, e incluso la fuerza general del oponente eran mucho más fuertes que las suyas, incluso si confiaba en la percepción sutil de Doki para predecir el próximo ataque del oponente. Muévete, un paso adelante. Pero la velocidad del oponente es más rápida que la suya, y siempre puede llegar más tarde, haciendo que su ataque sea completamente fallido. La otra parte, se aplastó por completo en términos de fuerza. Así que, continúe, me temo, inevitablemente caerá en el dilema del fracaso. Aunque su fuerza fue reprimida en todos los aspectos, Imaede Ikaru permaneció en calma, principalmente debido a su confianza en el cultivo del Doki del Sulidojo. La práctica Doki heredada del Sulidojo se utilizó originalmente para el combate y nació para el combate. No sin un cambio de rumbo. La mano de Imaede Ikaru volvió a presionar la empuñadura de la espada. Toda la persona se quedó allí, manteniendo una postura tranquila e inmóvil. Sumu también se quedó allí y no lo molestó. Podía sentir que la próxima ola de ofensiva debería estar gestándose en este momento, y el ataque de esta ola debe prepararse con anticipación. Emitir. De verdad. En el segundo siguiente, Imaede Mitsu abrió los ojos y, en su visión, este mundo ya no era un mundo puro, sino un mundo persistente con Doki. Todo tiene un Doki y él está en el corazón 043 de este Doki. Comenzando desde su centro, las ondas de Doki continuaron irradiando, tejiendo una telaraña en este patio, y él era la araña que dominaba la telaraña. En esta telaraña, puede percibir de antemano cualquier movimiento sutil de la presa. Y Sumu, es la poderosa presa atrapada en esta telaraña. Y él es la araña que caza a esta poderosa presa. Beber exclamación de cierre, con un trago ligero, la velocidad de Imaede Ikaru aumentó bruscamente de repente, y la espada en su mano también estaba desenvainada en este momento, cortando hacia Sumu. Sumu esquivó a tiempo, pero tan pronto como lo esquivó de lado, la espada cortante giró hacia la posición donde esquivó. Destrucción y matanza. Estilo caótico. De repente sonó una voz baja, el ataque de la espada en la mano de Ikaru Yimae en este momento aumentó en más del 50%, y cada ataque cayó en la posición donde Sumu definitivamente caería. Además, las secuelas del ataque generado por cada ataque seguirán ondulando en su lugar, y si el cuerpo vuelve a caer aquí, quedará enredado por las secuelas del ataque. En este momento, incluso si su fuerza es más fuerte que la de Imaede Ikaru, Sumu tiene la leve sensación de que realmente parece estar atrapado en la presa de una telaraña. Este es un sentimiento muy peculiar, pero no es falso, sino una existencia real. Cada lugar donde cae Imae Kako tendrá secuelas ondulantes en su lugar, y a medida que más y más lugares son atacados, casi todos hay secuelas ondulantes en la dirección de Esquivar. Parece que en este momento, todo el Doho quedó atrapado en las consecuencias del ataque de Imaede Ikaru. Y estas réplicas simplemente se convirtieron en una telaraña que envolvió todo el Doho, y cuando su cuerpo fue sacado de la telaraña, las secuelas de los ataques ondulantes lo enredaron y comenzaron a debilitar su fuerza una y otra vez. ¿Qué forma tan extraña de atacar? Sintiendo el extraño poder a su alrededor, Sumu también volvió en sí en este momento y cortó con el cuchillo largo en su mano. Un cuchillo afilado cortó de repente, extendiéndose a los alrededores como un rayo, y alrededor, todas las ondas resultantes del ataque de Imajeko fueron aplastadas por él. La telaraña, se disitó. Punto punto punto. Imaede Ikaru respiró hondo, dándose cuenta de que la otra parte había roto su propia destrucción y caos. Así que, la mano estaba una vez más en la empuñadura de la espada. Punto punto punto. La destrucción mata, Sora. Con otro resoplido profundo, el estilo sabotaje Kijinner cortó una espada hacia Sumu nuevamente. Esta espada cayó, y pronto, de repente brilló seis veces en el aire, convirtiéndose en seis espadas afiladas Ki para bloquear todas las posiciones de esquivar alrededor del cuerpo de Sumu. Al ver que no podía esquivar, los ojos escarlata de Sumu debajo del sombrero también se abrieron repentinamente. Al mismo tiempo, el cuchillo fue desenvainado. El cuchillo que estaba a punto de llegar al extremo fue cortado, y fue cortado seis veces seguidas. Clan 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 clan. Seis colisiones cortas y rápidas de metal resonaron en una fila, y el asesinato de destrucción, estilo Sora que Imaede Ikaru cortó con su espada fue aplastado por Sumu con su espada. Yen Yen. Continuando con el uso de la técnica de lucha douki del sulidojo, la fuerza física de Imaede Ikaru también era enorme, y no pudo evitar pararse en el lugar para respirar. Mientras jadeaban, mirándose el uno al otro. De principio a fin, el oponente no atacó en absoluto y siempre estuvo en una posición defensiva. Durante este periodo, ya ha recurrido a los medios de ataque más fuertes. Pero no podía lastimar al oponente en lo más mínimo. Seguir. El final ya está condenado. A pesar de que el cultivo douki del sulidojo se usa especialmente para la batalla, y tiene la capacidad de derrotar a los fuertes con los débiles, pero la brecha con el oponente es demasiado grande. No puede ser su oponente en absoluto. Frente a tantos discípulos, el rostro de Imaede cambió ligeramente y, después de mucho tiempo, guardó su espada y se inclinó levemente hacia su mu. Perdí. Algunas aperturas perdidas. En el dojo, todos los discípulos del dojo estaban alborotados, pero pronto se quedaron en silencio por un tiempo, e incluso el patriarca adjunto admitió la derrota. Parecía que la fuerza del oponente realmente superó al patriarca adjunto. El propietario adjunto del pabellón ya es el más fuerte de todo sulidojo. A no ser que, el disparo más misterioso del propietario del pabellón. Pero desafortunadamente, los discípulos de todo el sulidojo nunca han visto al dueño del pabellón. Entonces, ¿no significa que el desafío del oponente es exitoso y que el sulidojo es realmente inferior a los demás? Esto hace que los discípulos del sulidojo tengan una ira reprimida en sus corazones. Después de todo, como discípulos del sulidojo, el honor y la desgracia del dojo están relacionados con ellos mismos, y el fracaso del dojo también significa que los discípulos de estos dojos son inferiores a los demás. En este momento, Imaede Icaru también levantó la cabeza, sus ojos aún estaban llenos de decepción, pero su espalda aún estaba erguida. Aunque perdí, el dojo aún no ha perdido. Habla con seriedad. No soy el más fuerte en el dojo, descanse un rato y luego competiré con usted cuando me comunique con el maestro del pabellón. ¿Es ese el misterioso dueño de tu pabellón? Sumu no pudo evitar hablar. Exactamente. Y Medaco dijo seriamente. Está bien yo esperaré. Él asintió y se alejó sin mirar atrás, sabiendo que realmente podría querer entrar en contacto con ese malvado fantasma. Los ojos de Imaede se retiraron cuando la figura de Sumu se fue, miró alrededor del dojo y bajó las cejas. Todo se ha ido. Punto punto punto. Aunque los discípulos todavía tenían mucho que decir, el su propietario del pabellón no quería hablar de eso y se retiró sabiamente. Cuando todos en el dojo se fueron, Imaede Mitsu se dio la vuelta y pronto, Imaede Mitsu llegó a una habitación secreta. La habitación secreta estaba vacía, excepto por un futón en el centro, y solo había una jaula para pájaros colgando de la vida. Dentro de la jaula, un pussy crow negro de 1,5 colores estaba cerrando los ojos, pero con la llegada de la luz actual, el crow crow abrió los ojos perezosamente. Infórmele también al dueño del pabellón, hay una persona fuerte para desafiar, estamos perdidos, y el dueño del pabellón. Imaede Icaru se inclinó y le habló al cuervo en la jaula. La jaula de pájaros se abrió, el cuervo revoloteó y se alejó volando de la ventana, viendo cómo se iba el cuervo, los ojos de Jin Ziguan estaban llenos de anticipación. Excepto por el expropietario adjunto del seguidor que había conocido al maestro del museo misterioso cuando era un adolescente, nunca se volvieron a ver. Pero, en cuanto al maestro del salón del misterio, solo había visto un lado, pero le dio una impresión profunda y profunda. En su impresión, el muy poderoso exdiputado maestro del salón nunca había hecho un movimiento del misterio maestro del salón. Próximo. La fuerza del dueño del museo ha llegado al reino de la inhumanidad. Dudaba mucho si había alguien en este mundo que pudiera ser más fuerte que el dueño del pabellón. Al salir del dojo, Sumu se detuvo. Una niña que parecía tallada en rosa y Jade estaba en cuclillas en la puerta. Parecía que ella sintió su salida. La chica se volvió de repente. Después de verlo, su delicado rostro inmediatamente se llenó de una sonrisa. Tío malvado, 35. Como un pollito que regresa a su nido, la niña dio pequeños pasos y corrió hacia ella. Las flores de castaño cayeron. Chanel la abrazó en sus brazos. Caen las flores de castaño. El cuerpo de Chanel es pequeño y exquisito, suave y rosado, como si colgara del cuerpo como una esponja suave. Después de frotar las flores de castaño, Sumu dijo suavemente. ¿Esperar con prisa? No. Liu aluó. Chanel negó con la cabeza. No importa cuánto tiempo esperes, mientras el tío pueda volver. Las flores de castaño cayeron. Chanel dijo seriamente, bajo la noche oscura, la suave luz de la luna se reflejaba en los ojos rosados y morados de la niña, brillando como estrellas. Definitivamente regresaré. 35. Sonrió y rascó la flor de castaño. La nariz rosada de Chanel. Las flores de castaño cayeron. La pequeña nariz de Chanel se abugó e hizo un sonido infantil de zumbido. Tío Evil, hay un pequeño puesto frente a mí y hay wantons calientes. Chanel 21 es casi codicioso. Sumu sonrió un poco a la ligera. Por alguna razón, caían flores de castaño. Con Chanel a su lado, su estado de ánimo tenso se relajaría mucho. HMM, Chanel quiere comérselo. 35. Eso te llevará a comer. 35. Entonces me voy a comer un plato grande, o no, me voy a comer dos platos grandes. Come demasiado, pero subirás de peso. Estoy engordando. Las flores de castaño cayeron. Chanel se miró a sí misma y de repente pensó en lo gordita que se había vuelto, una niña tan gordita como un cerdo, e inmediatamente negó con la cabeza. Chana y realmente no quiere convertirse en un cerdito gordo, así que comeré menos, comeré menos. ¿Qué? Sumu se rió. Pensé que comerías un plato menos. 35. De nada. La chica murmuró. Entonces, las flores de castaño cayeron. Chanel se tiró de la manga. Debe haber dos tazones, Chanel solo come un tazón y Chanel quiere alimentar al tío. No tengo hambre. Pero el tío no ha comido en mucho tiempo, por lo que debe tener hambre. La chica murmuró insatisfecha. Sumu sonrió y palmeó al igual uo. El hombro de Chanel, los ojos escarlata debajo del sombrero se quedaron ligeramente en silencio. Después de convertirse en un espíritu maligno, el deseo de comer alimentos ordinarios será muy bajo, pero el deseo de adicción humana en el corazón es fuerte. No sé cuánto tiempo podré suprimir el deseo instintivo del fantasma maligno por las personas. Hay un pequeño puesto que vende wontons en el frente, y la que vende wontons es una abuela. Las flores de castaño cayeron. Chanel una sonaba con una voz infantil. Está bien, vamos a llevar a Chanel a comer. 35. Sumu sonrió, sosteniendo una flor de castaño. Chanel llegó a un pequeño puesto cerca de la calle. Aunque era una noche oscura, todavía había muchas luces en el pueblo y había muchas linternas en una calle cercana. Las linternas de colores iluminaban toda la calle, las luces parpadeaban y, en una esquina de la calle, Sumu vio un pequeño carrito con dos linternas rojas colgadas. Había una pequeña olla en movimiento en el auto, se hervía agua hirviendo en la olla y, junto a ella, una abuela de cabello blanco envolvía el caos junto a la olla. Hola abuela. Cuando llegué al puesto, las flores de castaño cayeron. Chanel gritó dulcemente. La abuela que envolvía a caos levantó la cabeza y vio caer las flores de castaño. Chanel no pudo evitar mostrar bondad en sus ojos. Hola. Abuela, quiero comprar dos tazones grandes de caos. Las flores de castaño cayeron. Chanel extendió su pequeña mano y le entregó el cambio que su tío le acababa de dar. Está bien, te lo cocinaré ahora mismo. La anciana abuela acarició amablemente las flores de castaño. La cabecita de Chanel tomó el cambio y luego comenzó a trabajar rápidamente. No pasó mucho tiempo para que el aroma caótico se elevara del caldero caliente. Sumu y liu alu. Chanel estaba sentado en la pequeña mesa junto al puesto, Sumu volvió la cabeza y miró a la calle no muy lejos. En la noche oscura, se encendieron faroles a ambos lados de la calle de enfrente. Bajo la luz de las linternas, la oscuridad de la noche se disipó por completo. Muchos pequeños comerciantes y vendedores ambulantes todavía estaban instalando puestos allí, y algunas tiendas gritaban con fuerza. En comparación con la oscuridad y el silencio interminables del exterior, aquí es muy animado y próspero, y mucha gente pasea por las calles. Una escena tan animada, realmente quiero que la gente se involucre. Pero después de convertirse en un espíritu maligno, nunca será posible volver a integrarse en él. Los fantasmas pertenecen a la oscuridad. Los Wontons están aquí. La anciana abuela se acercó con dos tazones llenos de caos y los colocó frente a él y liu alu. Comételo. Sumu dijo con una sonrisa. Las flores de castaño cayeron. Chanel tomó una cucharada de caos caliente en el tazón frente a él con una cuchara, estiró su manita y se la entregó. Tío, pruébalo. 35. Mirando el caos caliente de la cuchara, Sumu bajó la cabeza y se la comió. Hace mucho calor, pero el sabor no es nada especial para los espíritus malignos, y los espíritus malignos son básicamente normales para los sentidos de la carne y la sangre que no sean humanos. Al ver a Sumu tragarse el caos, caen las flores de castaño. Chanel también tomó una cucharada de chaos en el tazón del tío con una cuchara pequeña, se la metió en la boca y abrió la boca. La niña se tragó una cucharada de ravioles, porque comió demasiado, los ravioles estaban calientes y las flores de castaño se cayeron. El cálido aliento intuitivo de Chanel se precipitó en su frente. La pequeña mano se abrió directamente a la boca, obviamente estaba un poco caliente, pero se resistía a escupirlo, y la boca estaba soplando aire caliente. Sumu se rió, se limpió la boca con la mano, levantó la cabeza como si no le importara y, bajo los ojos escarlata del sombrero, vio un cuervo volando del cielo sobre el solido ojo, y luego, desapareció en la vasta oscuridad. Parece, no pasará mucho tiempo antes de que conozcas al misterioso dueño del pabellón. Otro lado, ¿es el diablo lo que adivinaste? Será revelado pronto. Retirando su mirada, una vez más enfocó su mirada en Livalu. Chanel. En este momento, la cara de la niña estaba un poco roja por tragar los wontons calientes, y su frente estaba un poco sudorosa. Las flores de castaño cayeron. Chanel levantó la cabeza y le sonrió mientras se limpiaba la frente con su pequeña mano. Los wontons de la abuela son realmente deliciosos. 99. Entonces come más. 35. Uuuu. Las flores de castaño cayeron. Chanel asintió pesadamente y tragó otra cucharada de wontons, pero pronto, las flores de castaño cayeron. Los ojos de Chanel 043 se llenaron de sorpresa. Tío, todavía tengo un pedazo en mi tazón. ¿Qué pasa con los huevos fritos? Resultó que bajo el caos total, todavía había un pedazo de huevo frito. ¿No quiero huevos fritos? Las flores de castaño cayeron. Los ojos de Chanel estaban llenos de dudas. Sumu levantó la cabeza y miró a la anciana junto al puesto, justo, la otra parte simplemente levantó la cabeza y miró, con una expresión amable en su rostro fruncido. Sumu asintió y probablemente entendió que la abuela debería haberle dado esta tortilla a Xiaoli Waluo. Probablemente, a la otra parte le guste mucho Li Waluo. Chanel Wu, esta chica encantadora. Es solo que para un vendedor tan pequeño, uno o dos tazones de caos en realidad no ganan mucho dinero, y si regalan un huevo frito, apenas ganan dinero. Tío, ¿por qué hay un huevo frito extra en mi tazón? Las flores de castaño cayeron. Chanel levantó la cabeza, un poco perpleja. Sumu le dio unas palmaditas a Li Waluo. La cabeza de Chanel. Probablemente porque Chanel es muy lindo, a la amable abuela le gusta mucho Chanel, así que se lo di a Chanel. Eso es todo. 35. Li Waluo. Chanel asintió. Esa abuela mayor es realmente buena. Pronto, los dos tazones de Wonton se terminaron y Sumu también dejó caer las flores de castaño. Chanel se fue de aquí. Cuando Sumu se fue, la anciana abuela del vendedor vino a cerrar el puesto y limpió rápidamente la vajilla y la cuchara, pero pronto, las manos arrugadas dieron una comida ligera. Hay algunos billetes presionados en el fondo de un tazón grande. La anciana abuela recogió los billetes y quiso encontrar al joven con la linda niña, pero descubrió que la figura de la otra parte había desaparecido hacía mucho tiempo. Noche oscura. Frente a una tumba, un hombre permanecía en silencio. La suave luz de la luna brilló sobre el hombre, y el hombre no pudo evitar estirar la mano, queriendo sostener la luz de la luna que caía sobre su mano. Pero nunca atraparlo. Liangzue, maestro Qingzang, murmuró el hombre, sintiéndose siempre muy familiar, ese sentimiento familiar hizo que su corazón latiera instintivamente. Parece que me he olvidado de las cosas que son muy importantes para mí. El tipo de cosas olvidadas, cosas que hacían que su corazón comenzara a vaciarse. Con un fuerte grito, el cuerpo del hombre se convirtió en imágenes secundarias y, de vez en cuando, sus puños golpeaban el aire y emitían un sonido similar al de una explosión. No sé cuánto tiempo he estado practicando, pero no importa cuánto tiempo practiques, tu cuerpo no se sentirá cansado y parece que nunca llegarás al límite del agotamiento. Fantasma, con fuerza física ilimitada, no hay necesidad de preocuparse por el consumo físico en absoluto. Ha pasado demasiado tiempo, nadie ha sido capaz de acercarse a un estado peligroso, el tipo de estado que puede acercarse a un estado peligroso, solo pensarlo lo intoxica. En los últimos 200 años, incluso si era el pilar del escuadrón asesino de fantasmas, varias personas murieron en sus manos, pero realmente le dio una sensación de peligro, ninguno de ellos. Ojalá hubiera un rival de verdad. Mirando hacia arriba, sus ojos se posaron en la lápida de la tumba, y parecía haber una imagen residual parpadeando en su mente. Era una mujer muy gentil, y esa mujer gentil parecía estar sonriéndole. ¡Ah! El hombre agitó su puño vigorosamente, templándose constantemente. Solo así parece que puede llenar el vacío de su corazón. Lo suficientemente fuerte. Mientras sea lo suficientemente fuerte, puedo, encontrar lo que busco. El puño continuó balanceándose, y cada golpe parecía soplar el aire circundante. La figura del hombre no se podía ver claramente, y todo lo que podía ver era la sombra del puño que ocasionalmente se podía ver. Y cada golpe le dio a la gente una sensación extremadamente fatal de palpitaciones del corazón. Curandero. Un cuervo se posó en la tumba, peinándose sus propias plumas mientras emitía un sonido de graznido al hombre que practicaba boxeo. La figura se detuvo y las pupilas doradas del hombre cayeron sobre el cuervo. Parece que hace mucho tiempo, dejé este jue cuervo en algún lado. Un lugar llamado Suli Dojo. Para un dojo que creaste en primer lugar, ¿por qué gastarías tiempo en cosas tan inútiles como construir un dojo? ¿Por qué? Olvida exactamente por qué se construyó un dojo así en una ciudad humana. Es solo, como si el cuerpo lo hiciera instintivamente. Extendió su mano, sus uñas estaban de color rojo brillante, como si hubiera sangre en sus uñas. Las alas batientes del cuervo cayeron en las manos del hombre. Sacó un tubo de bambú que estaba atado a la pata del pájaro y una carta cayó en su mano. Suryu Dojo, retador. 99. La escritura cayó sobre sus ojos, el hombre permaneció en silencio, la suave luz de la luna caía sobre el corto cabello rosa del hombre, haciéndolo aún más rojo brillante, y la piel pálida y el color del cabello formaban un marcado contraste. Entonces ve y mira, este llamado retador. El hombre susurró, y en el siguiente segundo, la figura desapareció del lugar. Abrazando las flores de castaño. Chanel abrió la puerta de la habitación y lo que llamó su atención fue Kochou Chanake y Kochou Shinobu, quienes estaban abrazados en la cama y peleando juntos. Sumu se detuvo y se quedó en silencio. Las hermanas Kochou, que estaban peleando y abrazándose, parecieron sentir algo y se dieron la vuelta de repente, justo a tiempo para ver al esposo que regresaba. El rostro de la niña se puso rojo con un puz, rápidamente se levantó de la cama y arregló algunas prendas sucias. El señor ha vuelto. Los dos gritaron respetuosamente. Hum. Sumu asintió y dejó caer la flor de castaño y Chanel al suelo. Las flores de castaño cayeron. Tan pronto como Chanel cayó al suelo, rápidamente corrió hacia las hermanas Kochou. Hermana Chanaui, hermana Shinobi, esto es para ti. La niña abrió su pequeña palma. Kochou Chanaui y Kochou Shinobu no pudieron evitar mirar las flores de castaño. Mirando las pequeñas manos de Chanaui, tenían un poco de curiosidad, y las flores de castaño cayeron. ¿Qué les dará Chanel? Esta es la primera vez que recibo un regalo de Liu Waluo. Chanel. Algunas sorpresas inesperadas. Un par de lindas horquillas molladas Kochou descansan tranquilamente sobre las flores de castaño. Las palmas blancas y tiernas de Chanel parecen ser Kochou realmente vivos. Tan bonita. 35. A primera vista, Kochou Chana Megumi y Kochou Shinobu se enamoraron de esta horquilla de Kochou. Para ti, los de color rosa y morado pertenecen a la hermana Chanaui, y los de color rosa claro y morado pertenecen a la hermana Shinobu. Las flores de castaño cayeron. Chanel dijo seriamente. Gracias Chanel. Después de aceptar la horquilla con algo de alegría, Kochou Chanaui y Kochou Shinobu no pudieron evitar jugar suavemente con ella en la palma de su mano. Se siente muy bien. La elección de horquillas de Chanel es tan hermosa. 39. Kochou Kanae no pudo evitar decir felizmente. De nada. Liu Waluo. Chanel negó con la cabeza. Fue elegido por mi tío, y mi tío dijo que te lo dio a ti. Debajo del sombrero, sus ojos escarlatas se levantaron ligeramente y miró a Liu Waluo con una pizca de duda. Chanel, él no dijo estas palabras. En ese momento, cuando pasó por un puesto que vendía horquillas en la calle, Chanel se encaprichó. Entre ellos, compró las horquillas Kochou. En ese momento, todavía se preguntaba por qué cayeron las flores de castaño. Chanel casi quería comprar tres, pero se los dieron a Kochou Chanaui y Kochou Shinobu. Por supuesto, no quería desacreditar a Liu Waluo. La mentira de Chanel, solo la miró, luego retiró la mirada, caminó hacia la esquina y se sentó allí en silencio. Al escuchar que fue enviado por el señor Kochou, Shinobu se puso aún más feliz y se inclinó ante Sumu para agradecerle. Gracias señor. Kochou Chana Megumi también se inclinó. Gracias por el regalo, señor 35. Al inclinarse, Kochou Kanae miró en secreto a su esposo y luego su rostro se sonrojó levemente. Resulta que el señor también dará regalos. Siempre pensé que el señor es estricto, pero no esperaba que fuera tan brillante, hermana. Kochou Shinobu susurró al oído de su hermana. El señor de repente le dio un regalo a mi hermana, no es así. El señor está enamorado de, Wanchan, hermana. Una timidez apareció en el delicado rostro de Kochou, extendió la mano y golpeó a su hermana. ¿No se la diste a tu hermana también? Oh, ese caballero es tan codicioso, le gusta su hermana mayor y también le gusta su hermana menor. Paciencia, no diga eso, señor 9. Kochou Kanae rostro severo, un poco enojado. Kochou Shinobu hizo un puchero y murmuró en voz baja. Ni siquiera me he casado, así que comencé a odiar a mi linda hermanita. Efectivamente, la hermana casada, el agua se derramó, mendigo. Antes de que pudiera terminar de hablar, su hermana pequeña golpeó en la cabeza a su hermana, impidiéndole decir tonterías. Después de organizar las tonterías de su hermana, Kochou Kanae también miró rápidamente al esposo, sintiendo que el esposo no parecía darse cuenta de esto, y la pequeña mano no pudo evitar palmear su pecho, ligeramente aliviada. Una ola de onda salió cuando la palma de la niña cayó. El desarrollo de la niña ha sido bastante bueno, ahí parada, muy delgada. Después de reprimir a la hermana juguetona, la mano blanca y tierna de Kochou Kanae no pudo evitar mirar la horquilla de Kochou en la palma de su mano. Es hermoso y hermoso. Más importante aún, fue entregado por el señor. Ondas inexplicables aparecieron en las pupilas molladas de la niña, y era el corazón de la niña el que estaba ondeando. La noche aún era oscura. La habitación quedó en silencio, y la hermana menor y las flores de castaño cayeron. Chanel casi se quedó dormida. Kochou Kanae retiró suavemente la mano de su hermana de su pecho y luego se levantó con cuidado. Al levantarse de la cama, los ojos de Kochou Kanae no pudieron evitar mirar hacia el rincón oscuro de la habitación. Como siempre, el caballero se sentó con las piernas cruzadas en el rincón oscuro, como si cayera en la oscuridad de las sombras. Los ojos morados de la chica se agacharon levemente, y emociones complejas ondularon profundamente dentro de ellos. Abrió la puerta suavemente y salió por la puerta lentamente. Cuando llegaron al pequeño patio de la posada, la niña se sentó en un trozo de piedra azul, se abrazó las rodillas con las manos y miró al cielo. El cielo de hoy no está completamente oscuro, con luna y estrellas. En la noche oscura, las estrellas brillaban como un hermoso cuadro. El paisaje del cielo es tan hermoso, pero las cejas de la niña parecen llevar una tristeza inagotable. Pertenece al dolor único de las jóvenes. Cuando tus padres estén allí, puedes preguntarle a tu madre si estás de mal humor o si no entiendes nada. Lo que más me gusta es sentarme frente a la cómoda, detrás de mí, la madre gentil siempre le peinará el cabello más hermoso del mundo. Al peinarse, su dulce madre siempre decía, Chana y Megumi ha crecido y se ve tan bien, ¿qué buen marido puedo emparejar con Chanel Megumi? En ese momento, siempre era un poco tímido y siempre interrumpía las palabras de mi madre para evitar que continuara. A veces, cuando me siento triste en mi corazón, se lo digo a mi madre, y mi madre siempre se abre amablemente. En ese momento, yo estaba muy feliz. A veces, he fantaseado con cómo será mi futuro esposo. ¿Te enamorarás de otros en el futuro? ¿Cómo se siente el corazón? Todos estos, he fantaseado y pensado que un día en el futuro, 043 se casará con el chico que le gusta con la bendición de sus padres, hasta que los padres ya no están. No hay nadie a quien pueda contarle, y no hay nadie en quien confiar detrás de ella. Se convirtió en el apoyo de su hermana. Como la hermana mayor, no importa cuán deprimido esté su corazón y cuán mal esté su estado de ánimo, frente a su hermana menor, debe estar activa, sólo puede ocultar sus preocupaciones y ya no puede decirles a los demás. Porque nadie puede escuchar. Sin embargo, las emociones escondidas en lo más profundo de su corazón eran tan pesadas en su corazón que estaba abrumada. Parece tener a alguien que le gusta, pero esa persona parece ser un fantasma, ¿qué debería hacer? Levantó la cabeza y miró al cielo, sus ojos confundidos. Ella no sabe qué hacer. Nadie puede decírselo. ¿Qué le habría dicho si todavía estuviera viva? ¿Le habrían dicho, qué debería haber hecho? Con la cabeza enterrada en las rodillas, las manos alrededor de las rodillas, en una noche tranquila, la niña se sentó en las rocas del patio con las rodillas entre los brazos. Largo tiempo, la cabeza de la niña se levantó de sus rodillas profundamente enterradas, sus palmas se extendieron y una pequeña horquilla cochó o aterrizó en su palma. Se lo regaló el señor. ¿No esperaba que la otra parte enviara regalos? Es realmente como lo que dijo mi hermana, de hecho, señor, también le gusto, así que me lo daré a mí mismo. También me gusta el señor, el señor también se gusta a sí mismo, como, realmente, muy hermoso. Pero, el señor es un demonio. El diablo que arruinó su felicidad. ¿Puedes no preocuparte por estos? De repente, como si sintiera algo, cochó a un canao y de repente giró la cabeza y una niña pequeña llegó al patio con pequeños pasos. Es la flor del castaño. Chanel casi. Refrenó las emociones complicadas en su corazón y cayó sobre las flores de castaño que brotaron. Chanel sonrió. ¿Por qué Chanel no duerme? La sonrisa de la niña es como el cálido sol en primavera, que calienta en todas partes. Parece que el dolor de ahora no existe en absoluto. Las flores de castaño cayeron. Chanel no respondió a las palabras de la hermana Chanel, sino que se acercó a la piedra azul frente a Cochou Chanel. Los pequeños pies saltaron levemente y las flores de castaño cayeron. Chanel estaba de pie sobre la piedra azul al igual que Cochou Chanawi. Mirando hacia arriba, mirando la noche oscura, caen las flores de castaño. Los ojos rosados y morados de Chanel son tan brillantes como las estrellas. Hermana Chanel, ¿qué estás pensando? Con solo mirar el cielo estrellado, las flores de castaño cayeron. Chanel casi abrió la boca. Nada. Cochou Chana Megumi negó con la cabeza. La hermana Chanel Megumi realmente no pensó en nada. Las flores de castaño cayeron. Chanel casi retrajo su mirada hacia el cielo estrellado y se volvió para mirar a Cochou Chanel. Cochou Chanel Megumi es demasiado alta, al menos mucho más alta que Chanel, que todavía es una niña, por lo que las flores de castaño caen. Chanel solo puede mirar hacia arriba para ver los ojos de Cochou Chanel Megumi. No sé por qué, cuando cayeron las flores de castaño. Los ojos de Canai lo miraron, y el corazón de Cochou Canae de repente tuvo un pánico indescriptible. En cuanto a Ligualu. Chanai, esta hermosa niña, Cochou Chanawi naturalmente entiende muy bien que este es un niño que considera a su tío más importante que él mismo. Recuerdo cuando nos conocimos por primera vez, solo dije algunas cosas malas sobre el tío de la otra parte. En realidad, es más una broma. Pero las flores de castaño cayeron. Chanel estaba casi enojada, muy enojada. Se puede ver que en el corazón de Ligualu.Chanai, cuán importante es la posición de su tío en su corazón. ¿La hermana Chanel Megumi está enamorada del señor? Las flores de castaño cayeron. Chanel casi de repente abrió la boca. ¿Cómo, será, es solo que, entonces no es así. Cochou Chana Megumi rápidamente negó con la cabeza, tratando de explicar al mismo tiempo. Las flores de castaño cayeron. A Chanel no le importó la explicación de Cochou, solo un par de ojos de color rosa púrpura, CBBF, mirando fijamente a los ojos de Chanel. La otra parte tiene ojos morados que son casi del mismo color que los de ella. Por supuesto, no está exenta de diferencias. Sus propios ojos son más rosa púrpura, mientras que los ojos de Cochou Chanaui son más azul oscuro púrpura. Mirando a los ojos de la otra persona, las flores de castaño cayeron. Chanel ya se había dado cuenta de algo, aunque aún era muy pequeña y no entendía muchas cosas, pero tal vez por las experiencias que había sufrido desde niña, pudo ver más sobre lo del corazón humano. Si bien a esta hermana, Chanaui, le gusta el tío malvado, también le teme al tío malvado. Es como estar encaprichado con el calor de la llama, pero temeroso de ser quemado por el calor de la llama. Amor y miedo, hermana Chanel. Las flores de castaño cayeron. Chanel levantó la cabeza y gritó. Cochou Chanel reprimió el pánico en su corazón y miró a Li-Wa-Luo. Chanel. Hermana Chanel, eres una buena persona. Li-Wa-Luo. Chanel se veía serio. Me gusta quedarme con la hermana Chanel. También me encanta pasar tiempo con Chanel. Cochou Chanaui extendió su mano y tocó la flor de castaño. La cabeza pequeña de Chanel. Sintiendo el calor de la palma de Cochou, las flores de castaño cayeron. Los ojos rosados y morados de Chanel se entrecerraron con placer. Pero pronto, la niña volvió a abrir los ojos. No sé qué pensará la hermana Chanel al final, y no sé qué hará la hermana Chanel en el futuro, pero Chanel solo tiene una petición. ¿Qué? Cochou Chana Megumi no entendió lo que cayeron las flores de castaño. Chanel casi quiso decir. Por favor, no lastimes a mi malvado tío. 9. Las flores de castaño cayeron. Chanel se veía serio, especialmente la palabra fantasma malvado, el tono de la chica era alto. El rostro de Cochou palideció en un instante. Aunque ya lo ha entendido, pero después de todo, nunca lo ha revelado, y finge no saber nada, pero ser visto por otros, incluso una niña pequeña, hace que Cochou Canae se sienta perdido. Las flores de castaño cayeron. Chanel ignoró lo que Cochou estaba pensando en ese momento, pero dijo en voz baja. Mientras Chanel no lastime a mi malvado tío, la hermana Chanel es la mejor hermana de Chanel. Punto punto punto. La voz de la niña cayó repentinamente, y sus ojos cayeron en este momento. Espera hasta que levantes la cabeza de nuevo, los ojos de la niña eran tan afilados como espadas. Parece que es realmente una espada que quiere ser sanguinaria. Sin embargo, si la hermana Channa huy lastima un poco al tío malvado, la voz de la chica estaba mezclada con una determinación extremadamente fuerte. Así que, Channa y te matará con sus propias manos, no solo para matarte, sino también para matar a tu hermana, mi hermana Shinobi. La voz de repente se volvió sombría y fría, como si la temperatura de todo el pequeño patio hubiera bajado mucho en este momento. Bajo el igual uo. Los ojos de Channa yu, Cochou Chanel no pudo evitar temblar, y una inexplicable sensación de miedo salió de su corazón. Pero cuando Cochou Canae volvió a mirar hacia atrás, los ojos agudos, sedientos de sangre y asesinos de la niña se habían desvanecido, y reaparecieron los ojos inocentes y preocupados de una niña. Hermana Chanel, hace frío afuera, se congelará si te quedas afuera. La hermana Chanel tiene que volver temprano. La chica mostró una inocente sonrisa de preocupación. Los ojos inocentes y afectuosos y los ojos agudos que aparecieron hace un momento son completamente dos extremos. Parecía que la mirada aterradora que acababa de aparecer era solo una ilusión. Como si nunca hubiera aparecido. Después de todo, es solo una niña pequeña, ¿cómo podría tener una apariencia tan aterradora? Pero, Cochou estaba convencido de que no era una alucinación. Pero, una mirada verdaderamente asesina. Con mirada decidida.Dojo Zuliu, Imae de Icaro estaba de pie en un patio del Dojo, mirando al frente con respeto. Frente a él había una figura de espaldas a Icar y Imae. La otra parte tiene cabello rosado, piel pálida expuesta y está grabado con tatuajes azul oscuro que representan a los pecadores, viste una camisa corta morada, con un rosario colgando de sus tobillos. Aunque solo me encontré una vez cuando era adolescente, Imae de Icaro reconoció a primera vista que la otra parte era la verdadera propietaria del pabellón del Zulidojo. Por supuesto, Imae de Icaro no sabía que Khan Master era un espíritu maligno. También es un poderoso espíritu maligno, y es el tercero de los doce Kizuki, el espíritu de lucha. Un demonio llamado Akaza. Akaza puso sus manos detrás de su espalda y sus ojos se posaron en todo el patio. Todo el patio estaba pintado con patrones de copos de nieve por todas partes, lo que lo hacía sentir muy cómodo. Amo este patrón. No sé por qué me gusta este patrón de copos de nieve, tal vez es solo porque me gusta, o tal vez es por, una persona. Sin embargo, hace tiempo que olvidó esa vaga figura. No puedo recordar. Akaza estaba deteccionado, luego volvió la cabeza y sus ojos dorados miraron a Jinciwan. ¿Fuiste tú quien me envió el mensaje? Sí, el maestro del pabellón. El rostro de Imaeda estaba lleno de respeto y, al mismo tiempo, contó toda la información sobre el retador. Aunque todos ustedes son débiles, después de todo, si practican el douki que enseñé, el oponente podrá derrotarlos, pero aún tienen algo de habilidad. Akaza murmuró. Solo espero que no sea demasiado débil, de lo contrario, no hay ningún interés real en hacer un movimiento. Le gusta desafiar a los más fuertes, y solo desafiando a los más fuertes puede progresar más rápido. Luchar contra los débiles solo te hará más débil. Dile que estoy aquí. Sí, el dueño. La expresión de Imaeda era respetuosa. Bajar. Akaza agitó su mano. Inmediatamente Icaru retrocedió respetuosamente. Mientras Imaeda Icaru retrocedía, Akaza estaba solo en todo el patio. Akaza miró en silencio a todo el patio, tratando de recordar algo, pero el recuerdo vacío no pudo ser recordado en absoluto. Olvidé lo que era más importante para mí. Akaza levantó la cabeza confundido y finalmente volvió a bajar la cabeza. Pronto, solo hubo un sonido de gritos y gritos desde el patio. Tal vez, solo cuando te vuelves más fuerte puedes encontrar tu yo olvidado. Un rayo de luz de la mañana atravesó la oscuridad y el sol comenzó a derramarse sobre el mundo entero. Kochou Shinobu abrió los ojos adormilado y habitualmente extendía la mano y rascaba hacia un lado. Pero no se atrapó nada. Girando la cabeza y mirando al lado de la cama, su hermana no estaba a su lado. Mirando la habitación, las flores de castaño cayeron. Chanel todavía dormía tranquilamente, con una cálida sonrisa tranquila en su rostro. Sonrió y volvió a mirar el rincón oscuro del patio. El caballero seguía sentado allí, tranquilo y calmado. Poco a poco me he acostumbrado al extraño personaje del señor. Siempre envuelto en la oscuridad. Usa siempre un sombrero negro. La niña chasqueó los dedos, solo para darse cuenta de que estaba muy familiarizada con los hábitos de su esposo. Oye, oye. Involuntariamente, la chica dejó escapar una sonrisa de jeje. Y, pronto, la niña encontró a su hermana favorita. La hermana mayor estaba sentada en silencio frente al tocador, sus manos peinaban suavemente el cabello negro esparcido sobre su pecho. En la pequeña mesa de la cómoda, una hermosa horquilla de Kochou yace tranquilamente allí. Hermana mayor. La chica dejó escapar un zumbido y la pequeña figura se acercó a la espalda de Kochou y lo abrazó por detrás. Despierta. Kochou Kanae dejó de peinarse, giró la cabeza y miró a su hermana con ojos amables. Sí, hermana. Kochou Shinobu respondió en voz baja y al mismo tiempo se quejó un poco y no pudo evitar hinchar las mejillas. Mi hermana se despertó y no sabía cómo llamar a los demás. ¿No es porque estás durmiendo profundamente? Kochou Kanae frotó suavemente la cabeza de su hermana. ¿Tararear? Kochou Shinobu tuvo que hacer un sonido de zumbido insatisfecho desde la punta de su nariz, pero no siguió enredándose en él, sino que miró a su hermana en el espejo. La hermana de hoy es tan hermosa. ¿Sí? Por supuesto. Kochou Shinobu levantó su pequeña cabeza y dijo con orgullo, pero de inmediato se acercó al lóbulo de la oreja de su hermana y murmuró en voz baja. No sé, qué hombre será más barato en el futuro. Diciendo eso, Kochou Shinobu estrechó la mano del centro de la ondulante figura frente al espejo. Hermana, todo ha crecido. Al principio, Kochou Chanawi no entendió lo que quería decir su hermana, pero cuando vio la posición de su mano en el espejo frente a su pecho, no entendió lo que dijo su hermana, y la cara del espejo de repente se sonrojó tímidamente. ¡Qué absurdo! La tímida Kochou Kanae extendió su pequeña mano y golpeó la cabeza de su hermana. Punto punto punto. Huele. 35 Kochou Shinobu cubrió su cabecita. ¿Sigues diciendo tonterías? ¿Pide flores? Kochou Kanae abrió sus grandes y feroces ojos. No dije tonterías, la gente también quiere ser como mi hermana grande. 35 Kochou Shinobu murmuró suavemente. El rostro sonrojado de Kochou Chanelle se puso aún más rojo en este momento, pero mirando a la lamentable hermanita que cubría su cabecita, se mostró reacia a seguir golpeándola, simplemente se dio la vuelta, no lista para prestarle atención. Al ver que su hermana lo estaba ignorando, Kochou Shinobu dio un paso adelante y recogió la horquilla de Kochou frente al tocador. Luego, fue detrás de su hermana y ató el cabello delgado detrás de ella con la horquilla Kochou. Esta horquilla realmente combina con mi hermana. Kochou Shinobu elogió. Los ojos del señor son realmente buenos. Una hermana tan hermosa, creo que al esposo también le gustará mucho. Punto punto punto. La cabecita fue golpeada con fuerza otra vez, y Kochou Shinobu también hizo un puchero, sin atreverse a decir tonterías. Papa papa. Hubo un golpe seco en la puerta, y Kochou Kanae dejó el peine en su mano y caminó rápidamente hacia la puerta. Abre la puerta. Un samurái que vestía un patrón de copo de nieve estaba parado en la puerta, un samurái del su Lidojo. Esto hizo que los hermosos ojos morados de Kochou se entrecerraran ligeramente, revelando un toque de vigilancia. Esto se debe a que el dueño de nuestro pabellón me pidió que viniera y pasara la voz. Esta noche, el dueño de nuestro pabellón estará esperando en el su Lidojo. 39. Después de decir eso, el guerrero se retiró. Kochou Kanae frunció el ceño ligeramente, pero aún así se acercó a su esposo y le transmitió las palabras del samurái del Soryu Dojo hace un momento. Comprendido. Sumu levantó los ojos y respondió a la ligera. Kochou Chanaou y luego se giró y se retiró, pero, no sé si fue una ilusión, Sumu siempre sintió que Kochou Chanaou y deliberadamente sacudía su cabello cuando se retiraba. El cabello negro atado con la horquilla Kochou seguía balanceándose con los movimientos de la chica. Un té, una voz ronca salió de debajo del sombrero. Kochou Kanae se detuvo de inmediato, giró la cabeza y lo miró con anticipación en sus ojos. Nada mal punto, miró la horquilla de Kochou que el cabello de la niña estaba colocado deliberadamente en una posición prominente. Te combina muy bien. La chica bajó la mirada, sus ojos cubiertos de finas pestañas con evidente alegría. Si le gusta, señor. La voz suave y la niña sonaba casi tan suave como las alas de un mosquito batiendo sus alas. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.